Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Aula de supremacía de la fuerza de Saikikusuo. Sinopsis. Saikikusuo fue a la escuela. Esta vez, la escuela de Saikikusuo es. Escuela secundaria de educación avanzada. En ese momento, las luces de todo el estadio parpadearon repentinamente, pero rápidamente volvieron a la normalidad después de medio segundo. Extraño, ¿qué está pasando? ¿La corriente es inestable en la escuela? Todos empezaron a hablar confundidos y su douken giró la cabeza y miró la pinza en la mano de Kusuo Saiki. El puntero permaneció en el valor 70,1. Sí, sí, es tan peligroso. Saiki Kusuo exhaló un largo suspiro de alivio en su corazón y las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse ligeramente. Debido a su fracción de segundo, su fuerza de agarre de repente alcanzó un nivel que realmente explotó. Para evitar el pánico, Saikikusuo inmediatamente usó su superpoder para controlar las luces del gimnasio y las hizo parpadear varias veces para atraer la atención de los demás. Al mismo tiempo, Saiki Kusuo continuó usando la fuerza para hacer que el puntero girara una vez y regresara, sin embargo, debido a que el tiempo era demasiado corto, Saiki Kusuo no tuvo tiempo para hacer ajustes finos y al final solo pudo permanecer en alrededor de 70. En este momento, el caparazón de la pinza estaba algo dañado. Afortunadamente, usé mi capacidad de recuperación a tiempo. Su dou tiene más de 80 años, Ayano Kuhi tiene más de 60 y yo tengo más de 70. Es un poco alto, pero debería estar bien está dentro de un rango aceptable, es el promedio de los dos. Saiki Kusuo pensó esto en su corazón y luego giró la cabeza para mirar a su douken. Lo que llamó su atención fue la expresión extremadamente sorprendida de su douken. Kimu, no esperaba que fueras tan poderoso. Aunque te ves extremadamente delgada, no esperaba que fueras tan fuerte. Originalmente pensé que Ayano Kuhi ya era un caballo oscuro, pero no esperaba que tú, Saiki, fueras aún mejor. Saiki Kusuo tenía una siniestra premonición en su corazón. Justo ahora, después de que Takeru Sudo terminara de medirse, le entregó la pinza a Ayano Kuhi y Kiyotaka detrás de él. Pero Ayano Kuhi y Kiyotaka tampoco sabía cuál era la fuerza de agarre de un estudiante promedio de secundaria, así que le preguntó a Takeru Sudo, quien en broma le dijo a Ayano Kuhi y Kiyotaka que eran 60. De hecho, la fuerza de agarre promedio de los estudiantes de secundaria es sólo superior a 40. Los 60 de Ayano Kuhi y Kiyotaka ya excedieron las expectativas de su douken, y nunca esperó que Saiki Kusuo llegara a los 70. ¿Saiki Nanaji? ¿Es tan asombroso, es verdad? Es difícil de creer, se ve tan delgado. La gente alrededor hablaba mucho, pero el rostro de Saiki Kusuo estaba lleno de líneas negras. Demasiado descuidado. Olvidé que los datos de Ayano Kuhi no tienen ningún valor de referencia, maldita sea. Saiki Kusuo nunca soñó que después de considerar cuidadosamente varias contramedidas, sería derrotado por la broma de Sudo Takeru. Doctor, 42,6. Miyamoto, 48. Esta serie de números atravesó el corazón de Saiki Kusuo como un cuchillo, y sintió que el mundo entero parecía estar un poco tranquilo. Saiki San, eres tan increíble. Ayano Kuhi Kiyotaka se acercó a Saiki Kusuo sin expresión y fingió alabarlo. En los oídos de Saiki Kusuo, no era diferente del yin y el yang. Saiki mostró parte de su fuerza de agarre, ¿fue eso intencional? ¿Quieres aprovechar esto para tener más voz en el festival deportivo? ¿Eres tan estúpido a propósito? Saiki Kusuo solo se arrepintió en este momento, no esperaba que las cosas se desarrollaran hasta este punto, pero ahora no tiene forma de arrepentirse. No esperaba que el segundo lugar en la clase fuera Saiki, y el tercer lugar fuera Ayano Kuhi. Sudo Ken sacudió la cabeza con cierta insatisfacción y luego continuó. Ustedes dos no se han inscrito en ningún evento antes, ¿verdad? Ustedes dos tienen que participar en los eventos restantes, especialmente usted. Kinu. ¿Cómo practicaste? No lo vi en absoluto. Kikuanji en el costado acababa de terminar de probar su fuerza de agarre, y sus resultados solo podían describirse como desastrosos. Solo podía mirar a Kusuo Saiki con envidia. Tengo muchas ganas de participar en estos proyectos. Puedes conseguir puntos y llamar la atención de otras chicas. Entonces te lo daré. Saiki Kusuo gritó en su corazón, pero sabía muy bien que esto era simplemente imposible. En este festival deportivo, Saiki Kusuo estaba destinado a no tener más remedio que pescar en aguas turbulentas con tanta facilidad. Capítulo 92 Sé quién es el manipulador detrás de tu clase. Después de la sesión sin sentido, se determinaron los eventos del festival deportivo en los que todos iban a participar. Como finalista en segundo lugar en los resultados del lado del cuerpo, Saiki Kusuo tiene que participar en muchos eventos. No solo la competencia de pértiga inversa, sino también eventos como carreras de relevos y competencias de equitación en las que participan todos los estudiantes de la escuela. Después de confirmar la lista, Saiki Kusuo se apoyó contra la pared, con una mirada de desesperación en sus ojos. No esperaba que las cosas salieran así en absoluto. Ah, 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 estamos en un gran problema, ¿qué hacer entonces? Estoy seguro de que no podré obtener una clasificación superior. Si estoy en el último lugar, definitivamente los demás te culparán. Cuando llegue el momento, simplemente mantén una puntuación promedio, que debería ser la menos perceptible. Saiki Kusuo pensó en su corazón. No muy lejos, los ojos de Ayano Kuhi Kiyotaka se posaron en Saiki Kusuo. Parece que Saiki tiene muchos proyectos en los que participar. Eres más o menos igual. Saiki Kusuo sacudió la cabeza con impotencia, no esperaba que tanto él como Ayano Kuhi Kiyotaka cayeran en manos de Takeru Sudou. Parece que tomará medidas durante este festival deportivo. Lo siento, no tenía esa idea en absoluto. ¿Qué hará él? ¿Dejar que Oriquita crezca en este festival deportivo? ¿Deshacerse del topo de clase kusida? ¿O quieres que la clase gane este examen? Nunca he pensado en las cosas que mencionaste. Tengo un poco de curiosidad acerca de hasta dónde puede llegar Kimu en este festival deportivo. Oye, 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 no voy a hacer nada. Saiki Kusuo debería estar pensando esto en su corazón, sintiéndose impotente. A partir del día siguiente, los alumnos de la clase acudirán al estadio para realizar los ejercicios pertinentes. Aunque todavía se encuentra en la etapa de entrenamiento, Saiki Nanshiyo no puede ser descuidado y debe controlar su poder con extrema delicadeza. Por otro lado, otros estudiantes de la clase básicamente están entrenando. Ufufu. En la pista del patio de recreo, Sakura Airi llegó a la meta con dificultad, pero el hecho de que estuviera en último lugar no ha cambiado, y se puede decir que el tiempo que tardó no fue satisfactorio. El rendimiento académico de Sakura Airi no es tan malo, en general solo puede considerarse insatisfactorio, pero en términos deportivos se puede decir que es un completo desastre. Gracias por tu arduo trabajo, Sakura-san. Hirata-yosuke dio un paso adelante y le entregó a Sakura Airi una botella de agua. En ese momento, Sakura Airi se quedó sin aliento y se desmayó, pero aún así logró estabilizar su cuerpo y, al mismo tiempo, sus ojos se movían alrededor, buscando la ubicación de Saiki Kusuo. ¿Está Kusumoku a tu lado? Sakura Airi pensó eso en su corazón. Kusumoku parece estar yendo muy bien en los deportes, yo quiero hacer lo mismo, yo también tengo que trabajar duro. Bueno, Sakura-san, ¿por qué no descansas primero? Has trabajado muy duro. Hirata-yosuke le dijo a Sakura Airi que, aunque esta carrera de larga distancia era muy exigente físicamente, no esperaba que la condición física de Sakura Airi fuera tan mala. Está bien, yo, todavía puedo correr una vuelta más. Aunque Sakura Airi dijo esto, sus piernas todavía temblaban debido a la fatiga excesiva. Es mejor descansar primero. Por otro lado, otros también practicaron varios proyectos bajo la supervisión de Sudoken. Aunque se puede decir que el desempeño de Kensuto en los exámenes ordinarios es terrible, cuando se trata de deportes, Kensuto parece ser una persona diferente y se vuelve extremadamente serio. Tienes que usar tu cintura. Usa tu cintura con fuerza. Kanji, hiciste todo mal. No, tienes que hacer esto y esto, ¿por qué eres tan estúpido? Aunque el tono de Sudoken no era agradable, de hecho estaba muy atento a los asuntos relacionados y les enseñó a todos cómo practicar, lo cual era completamente diferente de su comportamiento indiferente habitual. Kusuo-kun, te invité una bebida. En ese momento, Saiki Kusuo acababa de fingir que completaba algunos ejercicios, mientras Karuizawa Megumi se acercaba a él con dos botellas de bebidas deportivas y le entregaba una saiki. Este festival deportivo tiene muchos eventos en los que participar. Parece que vas a mostrar tus habilidades. No quiero. Saiki Kusuo respondió a la otra parte en su corazón, pero aún así tomó la bebida de la otra parte. Karuizawa, tú y Saiki-san tuvieron una buena relación recientemente. En ese momento, otra chica de la misma clase junto a ella se acercó con una sonrisa significativa en su rostro y preguntó. Ustedes dos, ¿podría ser que ya lo hayan hecho? ¿Qué dijiste? Karuizawa Megumi le dio unas palmaditas en la espalda a la otra parte y dijo en tono firme. Pero ella todavía parecía tener una sonrisa en su rostro. Pero es extraño, ¿dónde compró Karuizawa la bebida? ¿No está la máquina expendedora más cercana afuera del gimnasio? Preguntó Saiki Kusuo con cierta confusión. Oh, se abrió una barra de agua temporal al lado. La compré allí. Mientras Karuizawa Megumi hablaba, extendió la mano y señaló el otro lado del patio de recreo. Ese jefe me parece un poco familiar, como si lo hubiera visto antes en alguna parte. ¿Eh? Saiki Kusuo se dio cuenta de algo y tuvo una premonición en su corazón, dirigió su atención a la barra de agua, la jefa parecía una mujer joven con una máscara en el rostro. Compraré un poco más de agua para usarla más tarde. Kusuo Saiki caminó rápidamente hacia la barra de agua y miró a la otra persona, con las curvas de su figura y piel oscura, instantáneamente supo quién era la otra persona. Es más, puede oír claramente el corazón de la otra persona. Ya he investigado con anticipación. El nombre de esta persona es Saiki Kusuo, con cabello rosado y abreviatura de su nombre de hecho es él. ¿Es tan buena la condición física de Saiki? ¿Parece ser el protagonista principal del festival deportivo de su clase? Hay algunas chicas cerca que parecen estar muy preocupadas por Saiki. Pueden ser competidoras potenciales. Este estallido de voces sentidas pertenece a la adivinación. Compañero, ¿qué quieres? Xiank Bomin fingió no saber nada y le preguntó a Saiki Kusuo. Kimu en realidad está aquí, puedo verlo bien. Deberías recordar que tengo habilidades telepáticas. Saiki Kusuo se sintió impotente y transmitió sus palabras directamente a la mente de Xiank Bomin. Vaya, me olvidé de esto. ¿Por qué sigues en la escuela? Saiki Kusuo preguntó, de acuerdo con las regulaciones, La tienda de adivinación solo debería estar abierta durante el verano y deberían irse después del inicio oficial de clases. ¿Por qué siguen en la escuela? El contrato que firmé con la escuela no es solo para la tienda de adivinación. También tengo una tienda de regalos especial en la escuela. No debe haber ningún problema en vender un poco de agua en este tipo de tienda, ¿verdad? Entonces encontré un negocio. Oportunidad de vender agua en el gimnasio no hay problema. Xiank Bomin dijo inmediatamente con una sonrisa. Saiki Kusuo quería decir algo, pero parecía no tener forma de decirlo. Después de todo, lo que dijo Xiank Bomin era correcto y ella no violó las reglas de la escuela. ¿Pero cómo supiste que estaba aquí? El festival deportivo de la escuela llegará pronto y los estudiantes definitivamente vendrán al estadio a practicar. Xiank Bomin se tocó la cabeza y dijo con una sonrisa. Y vi un aura elevándose hacia el cielo desde muy lejos. Tiene casi 200 metros de diámetro. Sabía que eras tú sin siquiera pensarlo. No hiciste nada extraño, ¿verdad? No, no, solo gano dinero para sobrevivir. Pero Kinu. Mientras hablaba Xiank Bomin, parecía haber pensado en algo y le dijo a Saiki Kusuo. Acabo de ver a una chica que daba mucho miedo en todos los aspectos. Después de terminar de hablar, Xiank Bomin extendió su mano y señaló. El objetivo era Kusida Kikyo, quien charlaba y reía con otros en la distancia. Nunca había visto a una chica así. Parece estar fingiendo ser quien es. Está bien, lo sé. Saiki Kusuo asintió. Como persona con superpoderes, podía ver la verdadera naturaleza de Kusida Kikyo de un vistazo. Si no hay nada más, me iré primero. No te preocupes, no haré nada raro. Kusuo Saiki miró atentamente al adivino durante un rato, y después de confirmar que no había nada inusual en la otra parte, abandonó el bar de agua temporal. Pero pareció notar algo y sus ojos se dirigieron hacia Kusida Kikyo en la distancia. Entonces iré al baño primero. Al mismo tiempo, Kusida Kikyo saludó a sus amigos y rápidamente salió del patio de recreo, pero no fue al baño, sino que se giró hacia un lado y llegó a una esquina del pasillo. Una figura familiar estaba parada frente a él en ese momento, Rju Wansho. Finalmente está aquí. Rju Wansho tenía una sonrisa significativa en su rostro y miró a Kusida Kikyo frente a él. Esta es la lista de varios proyectos de nuestra clase esta vez. Kusida Kikyo mantuvo una linda sonrisa en su rostro, lo cual contrastaba marcadamente con lo que estaba haciendo ahora. Luego sacó su teléfono móvil y envió un documento a la otra parte. Genial. Rien Ksian miró la lista, era más o menos lo que esperaba. Sudou, Orikita, Hirata, ellos son de hecho la fuerza principal de tu clase, y este llamado Saiki, ¿realmente tiene tantos proyectos? Esta es la situación en nuestra clase. No olviden nuestro acuerdo. Kusida Kikyo entrecerró ligeramente los ojos. Por supuesto, quiero que Orikita Suzuna experimente una derrota humillante. No lo he olvidado. Rien Ksian respondió de inmediato. Ya había dicho que este festival deportivo le daría la clase de el castigo más terrible. La pura aptitud física no funcionará, lo más importante es la disposición del personal. Simplemente combine a los débiles de la clase con la fuerza principal de otras clases y luego apunte a las personas restantes. Además, si los jugadores principales como Orikita Suzuna y Sudouken están lesionados, entonces los resultados definitivamente se reducirán considerablemente. Cuando pensó en esto, el rostro de Rien Ksian volvió a mostrar una sonrisa. Ya había pensado en una manera de apuntar a la clase B en su mente. Sí, sí, escuché algo increíble. En ese momento, ni Ryuensho ni Kusida Kikyo pensaron que Kusuo Saiki estaba realmente a su lado y escucharon sus palabras con claridad. Saiki Kusuo había escuchado los pensamientos de Kusida Kikyo antes y también capturó la voz de Ryuensho, por lo que inmediatamente usó la invisibilidad para seguirlos. Dejaré que Orikita Suzuna se lastime en este festival deportivo. Dijo Ryuensho, y luego pareció recordar algo. Por cierto, Yamauchi en tu clase no parece haber participado en muchos eventos, ¿verdad? Yamauchi. Después de que Kusida Kikyo escuchó este nombre, se sintió un poco confundida. Sí, hasta donde puedo decir, el nombre de Aruki Yamauchi en tu clase es muy probablemente el verdadero culpable detrás de todo. Tal vez él también hizo la grabación anterior. La expresión de Longyuanxian gradualmente se volvió seria. ¿Cómo es posible? Ese tipo es simplemente un idiota de principio a fin. Las cejas de Kusida Kikyo se fruncieron y no esperaba escuchar el nombre Aruki Yamauchi de la boca de Ryuensho. Este es su genio. Desde el principio hasta el final, nunca dudaste de él, ¿verdad? Ryuenshian hizo una pausa por un momento y luego continuó. Él me atacó antes. Tal vez estaba probando mis habilidades, o tal vez me llevó deliberadamente a atacarlo. Sospechaba un poco de él en ese momento. Durante este tiempo, noté que Manabe su comportamiento era un poco inusual. Después en la reunión anterior en el gimnasio, ella, a quien no le gustan los dulces, en realidad fue a comprar pudín y lo colocó en un lugar determinado. Yo había estado observándola en secreto y descubrí que fue Yamauchi quien luego obtuvo el pudín. Sí, sí, sí. Después de escuchar la conversación entre los dos, Saiki Kusuo no pudo evitar que el sudor le goteara por la frente. Parece que he hecho algo terrible. Pudín, recuerdo que a Saiki en nuestra clase parecía gustarle los dulces. Podría ser. Mientras Kusida Kikyo hablaba, la frente de Saiki Kusuo se puso más sudorosa. ¿Qué debo hacer? Siento que tengo que hacer algo. Pero en ese momento, Ryuensho interrumpió directamente las palabras de Kusida Kikyo. Demasiado ingenuo. A Saiki en tu clase le gusta comer dulces. Esto es probablemente algo que mucha gente sabe. ¿Crees que si fuera Saiki, haría tal cosa para exponer su comportamiento? Y compraría pudín. ¿Cuál es el significado de comportamiento? Esta es la táctica utilizada por Yamauchi, desviando deliberadamente nuestra atención y haciéndonos sospechar de Saiki. Capítulo 93 A Ruki Yamauchi, definitivamente dejaré que abandones la escuela. En realidad, solo quiero comer pudín. Saiki Kusuo respondió a las palabras de Ryensho en su corazón. Aunque casi sospechaba de sí mismo, al final de alguna manera logró evitar las sospechas. ¿Realmente, ese tipo Ayano Kuhi no es nada confiable? Veo. Kusida Kikyo asintió pensativamente. Después de pensar en este asunto por un tiempo, sintió que lo que Ryuensho dijo era realmente razonable. ¿Pero por qué Manabe de tu clase está relacionado con Yamauchi? ¿Aún no está claro? Aunque las acciones de la otra parte se basaron en mi conocimiento, Manabe no debería estar al tanto de este asunto todavía, y no alerté a la serpiente. Tal vez podamos aprovechar esto a su vez. Si tu si algo entonces le sucede a Yamauchi, dímelo lo antes posible, y tienes que tener cuidado, tal vez Yamauchi haya notado tu traición. Bueno, debería volver. Kusida Kikyo asintió, luego dejó a Ryuensho y se preparó para regresar al patio de recreo. Ah, 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 ¿no esperabas que la montaña tuviera que soportar un desastre tan irrazonable? Mientras Saiki Kusumo pensaba, de repente escuchó una voz familiar. ¿En serio, ese tipo sudou, por qué es tan popular? Y está ese odioso Saiki, que tiene una relación tan estrecha con Kusida, que incluso Misakurasan parece preocuparse un poco por él, y esa ardiente Karuizawa también está rondando a Saiki, tengo tanta envidia. Cuando llegue el momento, podría resultar herido y sería mejor para mí ocupar su lugar. El sonido pertenecía a Aruki Yamauchi, en ese momento acababa de terminar de entrenar, y casualmente encontró una excusa para ir al baño y ser holgazán. Sí, 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 parece que te lo mereces. Saiki Kusumo entrecerró ligeramente los ojos. Aunque son un trío de idiotas, Aruki Yamauchi es en realidad fundamentalmente diferente de Ken Sudou y Kanjieike. Aunque Kikuan sí es un poco travieso en el fondo, es muy bueno con sus amigos y es bastante popular. También hizo muchas contribuciones a la clase durante las vacaciones de verano. Sudouken tiene un temperamento irascible y una personalidad sencilla, pero como amigo, es relativamente rebelde, no esconde ningún pensamiento en su corazón y habla directamente. Pero Yamauchi Aruki es diferente, lo único que tiene este chico que supera a los demás es su inexplicable confianza en sí mismo y su lujuria, pudiendo incluso apuñalar a sus amigos cuando es necesario. Después de escuchar lo que Yamauchi Aruki acaba de decir, el sentimiento de culpa originalmente trivial en el corazón de Saiki Kusumo desapareció. Oye, Kusida-san. En ese momento, Aruki Yamauchi no fue hacia el baño, iba a pescar cerca, pero se topó con Kusida Kikyo que estaba saliendo del baño. ¿Yamauchi? En el momento en que vio a Aruki Yamauchi, la expresión de Kusida Kikyo cambió ligeramente. ¿Por qué aparece este tipo aquí? ¿Será que me ha estado siguiendo? Los ojos de Kusida Kikyo estaban llenos de dudas. Estaba de paso. Kusida-san me está mirando. Y los ojos son diferentes a los habituales. ¿Podría ser que acaba de notar mi heroica apariencia de correr con fuerza? La cara de Yamauchi Aruki se puso ligeramente roja y giró la cabeza avergonzado. Así es como un cazador mira a su presa. Yamauchi-san, ¿por qué estás aquí? Deseo. Naturalmente, Yamauchi Aruki no podía decir que vino aquí para ser vago, de lo contrario bajaría su evaluación en el corazón de Kusida Kikyo, así que continuó con la mentira hace un momento. Voy al baño. El baño no está en esta dirección en absoluto. Algo realmente anda mal con él. El cerebro de Kusida Kikyo daba vueltas rápidamente, pero aún mantenía una sonrisa en su rostro. Bueno, entonces regresaré primero al patio de recreo. Yamauchi-san también debería trabajar duro. Me concentraré en ti de ahora en adelante. Mientras hablaba, Kusida Kikyo exudaba un aura asesina. Está bien, definitivamente haré lo mejor que pueda. Aruki Yamauchi no sintió ninguna de estas intenciones asesinas en absoluto. Incluso después de escuchar las palabras de Kusida Kikyo, la sonrisa en su rostro se hizo aún más brillante. Kusida-san dijo que me siguieras. ¡Maravilloso! Parece que Kusida-san y yo tenemos una oportunidad. Cuando llegue el momento, Kusida-san y yo tendremos una cita, veremos películas durante el día, que te ve por la tarde y por la noche, Ki definitivamente estará celosa. Deberías estar cerca de la muerte. Del otro lado, Kusida Kikyo regresó al patio de recreo con pasos apresurados. No había ninguna sonrisa en su rostro, pero sus ojos se volvieron extremadamente fríos. Ese tipo, esa sonrisa, te estás burlando de mí. Me temo que ya sabe muchas cosas. Parece que hay una persona más en la lista de personas que quieren abandonar la escuela. Aruki Yamauchi, no te dejaré ir. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué aura asesina más aterradora! Saiki Kusuo suspiró en su corazón, cuando no había nadie alrededor, liberó su invisibilidad y regresó al patio de recreo. Kusida filtró la información de la clase. Parece que cambiar la lista de inscritos costará muchos puntos. Ayano Kuhi no parece tener ninguna intención de anunciar este asunto, así que no necesito tomar ninguna medida. Pero parece que la clase D todavía está planeando hacer algunos pequeños movimientos. Si se trata de algo que va en contra del espíritu deportivo, no puedes simplemente sentarte y mirar. Saiki Kusuo pensó en su corazón. Un mes después, finalmente llegó el día de inauguración del festival deportivo. Después de la sencilla ceremonia de apertura, también comenzaron las competiciones en diversos eventos. El gimnasio es muy grande y se están realizando diferentes proyectos al mismo tiempo. Kenzudo participó en muchas competiciones al principio y logró buenos resultados. Saiki Kusuo también se vio obligado a participar en algunos eventos, incluidos varios eventos de velocidad. Durante el proceso de carrera, Saiki Kusuo ha estado controlando la velocidad para evitar ocupar el primer lugar, y definitivamente no quedar último, manteniendo siempre un ranking medio. La clasificación media debería ser bastante buena. Saiki Kusuo pensó en su mente, tomó una toalla de la línea de meta y fingió secarse el sudor. Pero en ese momento, Takeru Sudo y otros lo rodearon directamente. Es increíble, Saiki, te he subestimado un poco. Sudouken le dio una palmada en el hombro a Saiki Kusuo y dijo con una sonrisa. Los ojos de Saiki Kusuo estaban llenos de dudas. Todos tus oponentes en este momento eran miembros del club de atletismo. No esperaba que tú, Saiki, alcanzaras tal clasificación. Hirata Yosuke también sonrió y elogió. Tú arroba arroba. Saiki Kusuo se quedó completamente sin palabras. Kusuo-kun, eres tan increíble. No está mal, Kusuo. Karu y Sawa Megumi y Sakura Airi inmediatamente entregaron el agua y elogiaron a Saiki Kusuo. Antes de darme cuenta, varios proyectos habían terminado. Antes de que comenzara la siguiente competencia, se anunciaron los puntajes iniciales de los grupos rojo y blanco. El grupo rojo tenía 2.110 puntos y el grupo blanco tenía 1.891 puntos. Aunque la competición acaba de empezar, el grupo rojo ya tiene una ligera ventaja. El próximo evento es la competencia de polo inverso, una competencia por equipos simple pero dura y algo peligrosa. Las reglas son muy simples. Hay varios postres de madera clavados en el suelo del campo. La clase en el campo necesita proteger los postres de madera de su propia clase y al mismo tiempo sacar los postres de madera del oponente. Consigue los dos del oponente. Postres de madera primero y ganó la prueba global. Oye, ¿realmente quieres participar en este tipo de competencia? Aunque ya sabía que estaba asignado a esta competencia, Kusuo Saiki todavía estaba un poco indefenso ante su situación. Pero después de pensarlo por un momento, este evento de competencia es aceptable. Como evento de equipo, al menos puedo pescar en aguas turbulentas. Saiki Kusuo levantó la cabeza. Frente a él estaba la coalición de la clase C y la clase D. Aunque había caras familiares como Kansaki y Ryuji entre ellos, también había muchos elementos obstinados de la clase D. Aunque las clases se dividen según la calidad general, obviamente hay muchos alborotadores entre los asignados a la clase Longyuan. Saiki Kusuo pensó que también podía escuchar las voces de estos miembros de la clase D. Mátalos. Mata a estos tipos hasta la muerte. Debemos matarlos. Oye, oye, ¿no es esto una competencia en el festival deportivo? ¿Por qué es como pelear? Saiki Kusuo entrecerró los ojos ligeramente y su mirada se posó en el campamento del oponente, en dirección a Ryuensho. En la competición de espalda, el árbitro no tiene ningún requisito para las acciones del juego, por lo que si te lesionas durante el juego, se considerará un accidente durante el juego. Les he enseñado a estas personas golpes con el codo y otras técnicas, así que deje que Kensudo se lastime en este juego. Ganamos nosotros, el equipo blanco, este proyecto. Sí, sí, eso es todo. Saiki Kusuo ya había escuchado los pensamientos de Ryuensho antes, y parecía que la otra parte hablaba en serio. Aunque quiero pescar en aguas turbulentas, si quiero hacer esto, no puedo simplemente sentarme y mirar. Una vez que todos están listos, el árbitro hace sonar el silbato y el juego comienza oficialmente. La clase A está a cargo de la defensa, y Takeru Sudo de la clase B está a cargo de la ofensiva con los otros chicos de la clase. Pero en ese momento, los estudiantes de la clase D también se apresuraron hacia adelante. Algunos miembros rodearon directamente a su douken y aprovecharon esta oportunidad para darse codazos y empujones continuamente. A pesar de que la condición física de su douken era muy buena, todavía sentía que el dolor era tan insoportable. Que perdí el equilibrio y caí al suelo. Chicos, es básicamente una falta. Gritó Takeru Sudo enojado. Es inútil simplemente quejarse. A los ojos de los profesores, lesionarse en este juego también es un accidente que puede ocurrir fácilmente. Ryuensho estaba a un lado, mirando a su douken con desprecio. Además de Takeru Sudo, los chicos de la clase C también eran responsables de las tareas defensivas. Aunque no usaron movimientos sucios como la clase Berjuwen, también restringieron con éxito la clase B sin Ken Sudo. En el otro lado, los miembros restantes de la clase D levantaron los codos y se apresuraron desesperadamente, destrozando fácilmente la defensa de la clase A, y Albert ya había alcanzado el primer poste de madera, la enorme fuerza lo empujó fácilmente. Uno, cero. Odioso. Su douken se levantó del suelo a regañadientes y se quejó en voz alta. Aún no ha terminado. La segunda ronda está por comenzar. Todavía tenemos una oportunidad. Hirata Yosuke inmediatamente consoló a su douken. Aunque ser empujado hacia dos postes de madera significa perder, el equipo rojo ahora está al borde de la crisis. La segunda ronda de pelea ya había comenzado, y la gente de la clase D optó por repetir sus viejos trucos. Algunos de ellos cometieron falta en Sudken, mientras que Albert y otros corrieron directamente hacia el segundo poste de madera. Alrededor de siete u ocho niños rodearon a su douken y al mismo tiempo utilizaron descaradamente varios métodos para atacar a su douken. Este último ya estaba preparado para sufrir dolor. Pero su douken descubrió que cuando otros lo golpeaban, no parecía dolerle en absoluto. Por el contrario, esos miembros de la clase D tenían expresiones de dolor en sus rostros. ¿Este tipo está hecho de acero? Duele. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el cuerpo de este tipo? Pero a Takeru Suto no le importó y corrió directamente hacia el poste de madera del oponente, derribando su poste de madera fácilmente. Uno, uno, plano. ¡Maravilloso! Los miembros del equipo rojo aplaudieron ruidosamente. Extraño, ¿se siente como si estuviera lleno de poder en este momento? Takeru Suto miró sus manos con confusión, pero después de un segundo, sus ojos se movieron hacia adelante, con una sonrisa en su rostro. Debe ser mi determinación de ganar y adrenalina. Escuché que las personas pueden liberar su potencial ilimitado en circunstancias extremas. Este debe ser el caso. Sí, sí, en realidad es un superpoder. Junto a Ken Suto, Kusuo Saiki miró a Suto Ken sin expresión alguna. Justo ahora, fue Kusuo Saiki quien usó superpoderes para ayudar a Takeru Sude en su fuga. Utilice la telequínesis para reducir el daño de los ataques de los estudiantes de clase D a su Dauken y lance un cierto grado de ataque contra ellos para hacerlos sentir dolor, al mismo tiempo que aplica telequínesis al torso de su Dauken, haciéndolo un poco más fuerte. Tener fuerza es la razón clave. ¿Por qué su Dauken puede derrotar a muchos con uno? Es precisamente debido al caos de la multitud que Saiki Kusuo puede usar sus habilidades con mayor libertad. Maldita sea, ocho personas no pueden contenerlo. Parece que hay que enviar más personas para tratar con él. Es más difícil tratar con este tipo de lo esperado. Las cejas de Longyuanxian se arrugaron ligeramente en este momento. Sin embargo, todavía tenemos la ventaja. Por otro lado, Albert ha destrozado por completo la defensa de la clase. Ahí se acercó al poste de madera del grupo rojo, listo para empujarlo. Su fuerza física supera con creces la de los estudiantes comunes, y es incluso mejor que la de su Dauken. Pero aún así, el poste de madera no se movió en absoluto. ¿Qué carajo? Y Saiki Kusuo estaba observando todo esto desde la distancia. Aunque originalmente planeé pescarlo, pero ya que haces esto, te daré una pequeña lección. Capítulo 94 ¿Cómo podríamos perder? Longyuanxian se sorprendió. Mierda. En ese momento, la mente de Albert estaba llena de dudas, claramente había derribado un poste de madera fácilmente antes, pero ahora no pudo derribar el segundo. El poste de madera parecía estar soldado al suelo, inmóvil. De hecho, fue Kusuo Saiki quien usó la telequínesis. Al mismo tiempo, los miembros de la clase A de Katsuragi Kouei sostenían el cuerpo de Albert y lo empujaban hacia atrás con todas sus fuerzas, tratando con todas sus fuerzas de mantenerlo alejado del poste de madera. Este movimiento apenas logró cierto efecto, incluso Albert, que poseía un poder aterrador, gradualmente quedó en desventaja y fue empujado gradualmente en la dirección opuesta. ¿No es suficiente el poder de Albert? Una expresión un tanto sorprendida apareció en el rostro de Rewensho. No esperaba que tener a Albert estaría en desventaja, era obvio que Albert había estado muy relajado cuando derribó el primer poste de madera. Sin embargo, la fuerza de Katsuragi debe haber llegado a su límite. Mientras mantengamos la defensa ahora y eliminemos al Takeru Sudou más amenazante del oponente, al final seré el ganador. Rewensho pensó esto, y al mismo tiempo inmediatamente gritó en voz alta, pidiendo a las personas a su alrededor que lo siguieran para vigilar a Takeru Sudou. En solo unos segundos, más de una docena de personas se pararon frente a Ken Sudou. Ni se te ocurra. Rewensho tenía una sonrisa provocativa en su rostro y sus ojos estaban fijos en su Takeru. Mi condición actual es extremadamente buena. Sudouken también miró a Rewensho con una sonrisa. En este momento, es como si estuviera en un estado de Sumo Flow. ¿Fuiste al set equivocado? Saikikusuo se quejó en su corazón, mientras sus ojos siempre estaban enfocados en Sudou Takeru. Justo ahora, ha estado usando superpoderes para ayudar a Sudouken, lo que también requiere mucha de su atención. Después de todo, si no tiene cuidado, otras personas quedarán impresionadas, o el propio Sudouken quedará impresionado. Y ahora Rewensho está rodeado de mucha gente, y Saikikusuo necesita controlarlo con más cuidado. Debemos ganar este punto. Sudouken de repente aceleró y corrió hacia otro poste de madera, mientras que las fuerzas de la coalición de clase D y C corrieron hacia Sudouken. Te ayudaré un poco. Saikikusuo estaba hablando solo en su corazón, mientras usaba telequínesis para controlar ligeramente el movimiento de Sudouken. Este sentimiento, siento como si un dios me estuviera ayudando. Sudouken sintió que estaba en particularmente buenas condiciones e hizo varias paradas repentinas y movimientos de carrera, y casi se liberó del cerco de Rewensho. Este tipo, aunque su condición física es muy buena, pero realmente tiene este nivel. Rewensho estaba sin aliento y, al mismo tiempo, Sudouken lo irritaba por completo. A sus ojos, Sudouken no es diferente de un tonto. Pero ahora todavía no puede vencer al oponente, lo que hace que Rewensho se sienta muy infeliz y quiere destruir por completo su Sudouken con urgencia. Takeru Sub corría más rápido, mientras Rewensho y un grupo de otros lo perseguían. En el proceso, Kensou era extremadamente ágil y evitaba los ataques del oponente una y otra vez. Ve y apoya a Sudou-san. Josuke Hirata gritó fuerte y otros chicos de la clase B se apresuraron a ayudar. El público al margen también siguió aplaudiendo. Es muy emocionante. Es la primera vez que veo un juego así. No esperaba que ese tipo llamado Sudou fuera tan ágil. Es tan poderoso. Es realmente muy impresionante, pero no es esta competencia una competencia de espalda. ¿Por qué se ha convertido en un fantasma persiguiendo a alguien? Hasta que alguien dijo estas palabras, la audiencia pareció guardar silencio durante medio segundo. Maldita sea, este tipo es un mono. Rewensho estaba sin aliento en ese momento, con el cansancio escrito en todo su rostro. Muy bien, sigamos así y usemos Sudou para ganar el juego. En este caso. Kimu, ha llegado la oportunidad. Ve rápido. En ese momento, Takeru Sudou le gritó en voz alta a Kusuo Saiki. ¿Ah? Saiki Kusuo quedó atónito por un momento. Luego miró a su alrededor y descubrió que no había nadie a su lado en ese momento. Toda la arena estaba dividida en dos partes. Una parte era la batalla ofensiva y defensiva entre Albert y Katsuragi Koei, mientras que la otra parte era la batalla de persecución entre Sudouken y Rewensho y otros. En este momento, nadie notó la existencia de Kusuo Saiki, y Kusuo Saiki se estaba concentrando en controlar sus superpoderes, olvidándose de su entorno por un momento. En el proceso de persecución, Sudouken involucró completamente a la defensa del oponente, lo que le dio a Saiki Kusuo la oportunidad de revertir directamente el tiro. Con el grito de Sudouken, la atención de todos los presentes se centró instantáneamente en Saiki Kusuo. Odioso. ¿Por qué las cosas se volvieron así? Originalmente, tenía la intención de dejar que el equipo rojo ganara, pero debería jugar una existencia insignificante en él, pero ahora la atención de todos se ha centrado en mí. Esto debería que debo hacer, maldita sea. De repente traté a Sudouken como un auto de control remoto e ignoré mi propia situación. ¿Vas a caer a propósito? No, si algo como tirarme al suelo sucede en este momento, me temo que mis compañeros de clase me odiarán directamente más que al doctor y al mono Gawanghi, e incluso pueden llegar al nivel de ser intimidados en el campus. Cuando llegue, lo pondré en el cajón para llenarlo con todo tipo de basura, y dejar que un tipo como Ryuen se salga con la suya. En este punto, parece que no hay otra opción. Saiki Kusuo sabía que si no lograba derribar el poste de madera, su carrera en la escuela secundaria terminaría. Debemos ganar. Kimu te deja todo a ti. ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¿No es esta la trama más cliché en los dramas deportivos? Las comisuras de la boca de Saiki Kusuo se elevaron ligeramente y luego rápidamente llegó al frente del poste de madera. Sí, sí, todos en la clase están trabajando duro, así que no hay nada que podamos hacer. Es mejor ganar este juego sin problemas. Saiki Kusuo extendió las manos, fingiendo estar luchando, y empujó directamente hacia abajo el poste de madera del equipo blanco. El equipo rojo gana. Impresionante Saiki. Los miembros del equipo rojo avanzaron y rodearon a Kusuo Saiki. Kusuo-kun, ¡qué increíble! Sakura Airi, que estaba observando la batalla desde un lado, cruzó las manos sobre el pecho y no pudo evitar sonreír. Bien hecho, Kusuo. Karu y Sawa Megumi del otro lado también dijo con una sonrisa. En ese momento, no había ninguna expresión de alegría en el rostro de Kusuo Saiki. Aunque gané, no estoy nada contento. Me arriesgué a traer la atención de más gente. Saiki Kusuo pensó eso en su corazón y al mismo tiempo miró a Ryuensho. Maldita sea, maldita sea, ¿cómo pudiste perder? Rien Ksian se arrodilló en el suelo, golpeando el suelo con una expresión infeliz en su rostro. Aunque esta frase es igualmente cliché, cuando te preparas para utilizar tácticas antideportivas para competir, ya has perdido. Saiki Kusuo respondió en su corazón. Si Kusuo Saiki no toma medidas, me temo que el equipo rojo no solo perderá, sino que muchas personas también resultarán heridas. No, 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 no hay manera de que pueda perder. Aunque planeo usar pequeños trucos para competir, no puedo garantizar que ganaré al 100%. ¿Por qué Ryuensho parece tan sorprendido? Ayer le pedí especialmente a alguien que fortaleciera en secreto nuestro poste de madera. Ni siquiera Albert puede derribarlo. El tipo llamado Kimu obviamente parecía tan delgado, pero lo empujó con tanta facilidad. ¿Cómo puede ser? Numerosos signos de interrogación aparecieron en la mente de Saiki Kusuo, e inmediatamente dirigió su atención al poste de madera, como era de esperar, había rastros de refuerzo en él. Maldita sea, chico, ¿realmente usaste ese método? Vaya, si otros descubren que derribé el poste de madera que había sido reforzado de antemano, definitivamente me meteré en muchos problemas. El cerebro de Saiki Kusuo daba vueltas rápidamente, pensando en formas de romper la situación, mientras Ryuensho caminaba rápidamente hacia el poste de madera con una mirada de desconcierto en su rostro. En el momento crítico, Saiki Kusuo inmediatamente usó su capacidad de recuperación para restaurar el poste de madera al estado en el que se encontraba hace un día, sin dejar rastro en él. Unos segundos más tarde, Longyuanxian había llegado frente al poste de madera, pero su rostro mostraba una expresión extremadamente sorprendida. ¿Los rastros de refuerzo han desaparecido? ¿Cómo puede ser? Ayer vi con mis propios ojos este poste de madera reforzado. ¿Podría ser que hayan visto mi plan y hayan reorganizado los postes de madera de nuestro grupo? Ryuensho pareció darse cuenta de algo, esta era la única explicación, y luego, enojado, dirigió su atención a Kusuo Saiki, a Ruki Yamauchi, entre la multitud que lo vitoreaba junto a él. Chico, me engañaste de nuevo. Las venas aparecieron en la frente de Longyuanxian y sus ojos estaban llenos de ira. Debo destruirte, a Ruki Yamauchi. En este momento, Yamauchi Yamauchi no estaba consciente en absoluto de la intención asesina de Ryuensho. Maldita sea, Kimu se lo perdió. Si tan solo fuera yo. Soy yo quien está así en el centro de atención. Es tan odioso, Kimu, ¿qué tipo de suerte tienes? Es tan odioso. En cierto sentido, esto es merecido. Saiki Kusuo pensó eso en su corazón. Disculpa, mi error. Albert lentamente llegó al lado de Ryuensho, con una expresión extremadamente culpable en su rostro, y una pizca de miedo. Sabía muy bien que su fracaso definitivamente enojaría mucho a Ryuenshian, y definitivamente sería castigado para entonces. Si solo miráramos la capacidad de lucha, Albert definitivamente estaría por delante de Ryuensho, pero la aterradora ofensiva de Ryuensho hizo que Albert se sintiera asustado. Albert sintió que incluso si derrotaba a Ryuensho, el oponente se levantaría una y otra vez, y luego se los comería poco a poco. ¿Qué está pasando? ¿Albert? Longyuanxian cuestionó de inmediato, con un toque de intención asesina en su voz. Obviamente Albert anotó un punto fácilmente al principio, pero ¿por qué no pudo ganar el juego al final? No sé por qué, simplemente no puedo empujar ese poste de madera. ¿Qué? Las cejas de Longyuanxian se torcieron, como si se diera cuenta de algo, rápidamente levantó la mano e indicó al maestro que actuaba como árbitro que se acercara. Maestro, quiero asegurarme de que el poste de madera del equipo rojo sea normal. Longyuanxian se preguntó si la gente del equipo rojo había usado el mismo método que él y había manipulado el poste de madera, por lo que Albert no pudo tener éxito. El profesor árbitro llegó al lugar rápidamente y empujó el poste de madera un poco más fuerte. El alto poste de madera cayó inmediatamente. El proceso fue muy sencillo. No hay ningún problema. ¿En serio? Entiendo. Longyuanxian asintió, aunque estaba un poco indefenso, sólo podía aceptar esta realidad. ¿Cómo podría ser posible sin ninguna manipulación? ¿Cómo es posible que Albert no pueda empujar ese poste de madera? ¿Será que Albert también traicionó? No es imposible. En otras palabras, las personas de la clase que eran responsables de la defensa contuvieron con éxito a Albert esta vez. ¿Por qué? Longyuanxian no podía entenderlo en absoluto. Entre la multitud que rodeaba a Saiki Kusuo, Ayano Kuhi Kiyotaka estaba observando a Saiki Kusuo. He estado observando a Saiki hace un momento. Su posición no se ha movido de principio a fin. Cuando su doba trae la atención de todos los demás, la posición de Saiki es el mejor lugar para atacar. ¿Es sólo porque pensaste en esto que lo hiciste? ¿No te mueves? No pensé mucho en absoluto. En este juego, teóricamente hablando, el equipo rojo debería ser derrotado, pero el resultado fue completamente diferente. Su dole incluso mostró un potencial más allá de mi imaginación. Saiki decidió dejar que el equipo rojo ganara. ¿Éles cuál es el plan? Simplemente no tengo otra opción y no quiero que Ryu engane. Saiki Kusuo respondió impotente en su corazón. Afuera del recinto, un niño observaba todo esto desde la distancia. Manabuo Orikita. Como estudiante de tercer año en la clase A, él y Kusuo Saiki estuvieron en el mismo grupo durante este festival deportivo. Este tipo vio las tácticas de ambos lados, por lo que deliberadamente se paró en el medio sin moverse. El otro personal ofensivo fue a apoyar a su do, pero este tipo permaneció allí. Parecía que simplemente tuvo suerte, pero de hecho, es posible que ya haya anticipado cómo se desarrollará la situación. Recuerdo el nombre de esa persona, parece ser Kusuo Saiki. Orikita se subió las gafas, fijó sus ojos en Saiki Kusuo y dijo lentamente. Interesante. Capítulo 95. Provocar a alguien con superpoderes no terminará bien. Después de la competición de espalda, Saiki Kusuo no tiene más eventos por el momento y puede tomarse un descanso. Pero incluso durante el descanso, hubo muchos problemas en torno a Kusuo Saiki. Saiki, al final hiciste un buen trabajo. ¡Qué buena suerte! No esperaba que tú, Kinu, estuvieras aquí. Gracias a ti, Saiki. Nuestro equipo rojo pudo ganar. Debido a su destacada actuación en el juego en este momento, Saiki Kusuo recibió mucha atención en la clase e incluso en toda la escuela, muchas chicas se reunieron a su alrededor y le hicieron preguntas. Simplemente tengo suerte. Capítulo 96. Competencia de tira y afloja, llena de sorpresas. Orikita, es increíble poder competir con gente del club de atletismo. Ayanoku Hikiyotaka se acercó a Orikita Suzune, que acababa de cruzar la línea de meta, y le dijo sin ninguna expresión, mientras le entregaba una botella de agua. Esto no es algo de lo que valga la pena presumir. Por un lado, un estudiante de la clase D resultó herido accidentalmente y al final no pude ganar el primer lugar, solo el segundo lugar. Mientras Orikita Suzune hablaba, tomó el agua que le entregaron y tomó unos sorbos. El proyecto de ahora de hecho consumió mucha de su energía. Sin embargo, Orikita Suzune no parecía estar demasiado preocupada por este resultado. Capítulo 97. Saiki Kusuo, eres mi próxima presa. ¿Ah? En ese momento, una expresión de horror apareció en los rostros de los famosos luchadores de sumo que estaban viendo el partido. Porque en ese momento, ella realmente vio la expresión de muerte en los rostros de todos los estudiantes que participaban en el tiraya floja, excepto Saiki Kusuo. Pero, afortunadamente, solo apareció por un momento y el signo de la muerte desapareció. ¿Lo leí mal? ¿O qué pasó? Ups. El rostro de Saiki Kusuo originalmente era inexpresivo, pero ahora sus ojos se abrieron de repente, con una pizca de pánico en sus ojos. Distraído debido al efecto de la adivinación psíquica, Saiki Kusuo no pudo controlar completamente su cuerpo, y el poder de sus manos realmente rompió la cuerda. Afortunadamente, nadie se dio cuenta de esto. Sí, sí, es tan peligroso. En este momento, las dos manos de Saiki Kusuo que sostenían la cuerda estaban presionadas juntas y ejerció una ligera fuerza en dos direcciones opuestas, ocultando la posición rota de la cuerda entre sus manos. Afortunadamente, otros no parecen haberse dado cuenta todavía, si la cuerda se rompe en mi posición, habrá problemas, tal grosor no puede ser roto por la gente común. El sudor ya estaba brotando de la cabeza de Kusuo Saiki, y casi se mete en problemas aún mayores. Si no se hubiera recuperado a tiempo y no hubiera controlado su poder, el poder de Saiki Kusuo por sí solo podría haber arrojado a todos en ambos lados como palos en sus manos, pero afortunadamente, tal cosa no sucedió. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedes moverte? La misma pregunta surgió en la mente de ambos jugadores en el tira y afloja al mismo tiempo. ¿Por qué equivalen a luchar solo con Saiki Kusuo al mismo tiempo, incluso si el número de personas aumenta 10 veces, es imposible derrotar al oponente? ¿Eh? Y más lejos, Orikita Manabu ha estado observando atentamente el juego de tira y afloja. Originalmente, los jugadores del equipo blanco estaban a la cabeza. Según esta tendencia, el equipo rojo estaba destinado a perder, pero ahora la situación de repente llegó a un punto muerto. Quizás nadie ha descubierto por qué, pero yo lo noté. Fue precisamente por el concurso de inversión anterior que noté tu existencia, Saiki Kusuo. No usaste ninguna fuerza al principio. Lo puedo ver por tu expresión. Y noté el cambio en tu expresión hace un momento. Ahora estás un poco más serio. Después de que pusiste el esfuerzo, todo el tirón, la tendencia de la guerra ha cambiado. Las cosas han cambiado. No contribuiste al principio, pero ahora estás contribuyendo. Para ti, puedes controlar fácilmente el resultado de este juego. Interesante, ya me acordé de ti, Kinu. Orikita mantuvo una sonrisa en su rostro y se empujó los ojos con las manos, su mirada aguda penetraba a través de los lentes y siempre recaía en Saiki Kusuo. En ese momento, Saiki Kusuo, que estaba en el centro del remolino de tira y afloja, no tuvo tiempo de notar la situación del lado de Orikita Manabu y se concentró por completo en la cuerda que tenía en la mano. La cuerda está rota y necesitas usar tu capacidad de recuperación, pero ahora que la cuerda está rota, necesitas tocar completamente los dos extremos. Saiki Kusuo pensó esto en su corazón. Debido a la cuerda rota, había un pequeño espacio entre los dos extremos rotos de la cuerda en sus manos. Simplemente use un poco de fuerza para juntar los dos extremos, de modo que sea más conveniente usar la capacidad de recuperación. Mientras pensaba esto, Saiki Kusuo controlaba la cantidad de poder. Al mismo tiempo, en la otra dirección de la cuerda, Rienxian tenía una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Qué pasó? Obviamente cambié mi bando y los motivé con mis palabras, pero todavía no gané. No obtuvimos ya una ventaja hace un momento. ¿Por qué no podemos ganar el juego de una vez? Podría ser que la otra parte también tiene reservas. Entonces no podemos consumir demasiado en este momento y renunciar a esta ronda. Después de todo, el tira y afloja es un formato de juego al mejor de tres. Rienxian ya ha formulado tácticas para la clase antes de que comience el juego. Si es necesario, ordenará a los estudiantes de la clase que se suelten repentinamente. En la feroz competencia de tira y afloja, si su clase se suelta repentinamente, entonces el equipo rojo, que está usando toda su fuerza, perderá instantáneamente el equilibrio y caerá al suelo. No solo se consumirá su fuerza física, sino que también pueden ser estimulados por las emociones de la otra persona. Si se tratara de alguien como Takeru Sudo, podría dejarse llevar por la ira y comenzar una pelea consigo mismo, en este caso también sería sancionado con una falta y perdería el juego. Esta es la estrategia de Longyuanxian. No importa cuál sea el proyecto, él ya ha pensado en la estrategia correspondiente. Que así sea. Rienxian pensó esto en su mente e inmediatamente se preparó para enviar una señal secreta para que otros la defendieran. Pero en ese momento, la cuerda en su mano estalló repentinamente con una fuerza aterradora, arrastrándolo hacia adelante directamente. No solo Ryubensho, sino todo el equipo blanco fue arrastrado hacia adelante en un instante. Esto es exactamente lo que hizo Saiki Kusuo. Aunque fue solo por un momento, logró interrumpir el ritmo del equipo blanco, causando que muchas personas perdieran el equilibrio y cayeran al suelo, incluido Ryubensho. El equilibrio de ambos equipos también se rompió en un instante. El equipo rojo gana la primera ronda. El árbitro hizo sonar el silbato para señalar el final de la primera ronda. TCH, eso es solo eso. Así que somos tan poderosos. Parece que la brecha entre nosotros es tan grande. Varios estudiantes del equipo rojo aplaudieron y Kusuo Saiki soltó la cuerda con alivio. El lugar roto original había sido completamente restaurado y parecía que no había ninguna diferencia. Sí, sí, es realmente peligroso. Y Kusuo Saiki finalmente dio un suspiro de alivio. Aunque no controlé bien el poder en el último momento, después de todo era un evento grupal, por lo que no mucha gente notó la anomalía. Saiki Kusuo miró a su alrededor y revisó brevemente sus actividades mentales. Casi todos no encontraron anomalías, excepto Ryubensho. ¿Cómo es posible por qué el equipo rojo estalló con tanto poder? Ups, ¿podría ser que Ryubensho sintió que algo andaba mal? No debería tener ninguna duda sobre mí. ¿Será que... Aunque Kusuo Saiki pensó que la otra parte no sospecharía de él, todavía estaba un poco nervioso. ¿Podría ser que el equipo rojo haya visto nuestras tácticas y haya estado ocultando su fuerza? Su fuerza general es originalmente mayor que la nuestra, pero para acelerar el consumo de nuestra fuerza física, intencionalmente fingieron estar en un punto muerto con nosotros. Bueno, ¿cómo se esperaba de ti? Después de escuchar la voz de Ryubensho, Saiki Kusuo suspiró aliviado, su disgusto por Ryubensho se redujo mucho, e incluso podría decir que le gustaba más. Gracias a Ryubensho, Saiki Kusuo se evitó muchos problemas. Renunciamos a esta ronda. Durante unos minutos de descanso, dijo Ryubensho a los alumnos de su clase. ¿Ah por qué? Como uno de los subordinados más leales de Ryubensho, el rostro de Isisaki Daichi estaba lleno de dudas, pensó que acababan de perder y casi ganaron en el medio. Idiota, ¿aún no lo has visto? Caímos en la trampa del equipo rojo. Ryeng Xi'an frunció el seño y dijo, ¿Ah? Isisaki Daichi y Chihiu, su poder es muy superior al nuestro. Estaban igualados al principio e incluso fingieron deliberadamente estar en desventaja. Fue sólo para mostrar. El propósito era darnos la ilusión de que podíamos ganar y consumir nuestra fuerza física. Por lo que sería aún menos probable que ganáramos en la segunda ronda. Ganamos. No sólo eso, todavía hay algunos de nosotros que tenemos que participar en la próxima competencia, así que no debemos consumir demasiada energía. Ryubensho respondió seriamente. Así que eso es todo, es Ryubensho. ¿Has visto ese plan? Isisaki Daichi respondió con gran sorpresa. Subestimé a mi oponente, me temo que nos quedaremos cortos en este festival deportivo. Ryubensho sacudió la cabeza y luego le dijo al árbitro que la clase D perdería la segunda ronda del tira y afloja. ¿Abstenerse? ¿Qué estás haciendo? Kansaki Ryuhi de la clase C no entendió en absoluto la abstención unilateral de Ryubensho. La clase D se abstuvo, por lo que la clase C naturalmente no podría enfrentar a las dos clases sola, lo que equivaldría a entregar la victoria a otra persona. Todos en la clase A también parecían desconcertados. Ryubensho y la clase D se abstuvieron. ¿Qué quieren hacer? ¿Será que se dieron por vencidos? Siempre siento que Ryubensho está planeando algo. Ryubensho ignoró la insatisfacción de la clase C y se fue. Pero justo cuando estaba contraatacando, su teléfono vibró levemente y Ryubensho recibió un mensaje de Kusida Kikyo. Kusida Kikyo. Es muy probable que Haruki Yamauchi sea la persona detrás de todo eso. Kusida Kikyo. Justo después de conocerte, lo encontré en la puerta. Kusida Kikyo. Aunque usó el baño como excusa, esa ubicación definitivamente no estaba en dirección al baño. Probablemente me estaba siguiendo. Como se esperaba. Las comisuras de la boca de Longyuanxian se elevaron ligeramente. Pero en general, hemos ganado algo con este festival deportivo. Estará bien que busquemos venganza más tarde. Primero, necesito asegurarme de una cosa. Ryubensho rápidamente llevó a Isisaki Daichi al salón de chicas de la clase, en ese momento Manabe Shio estaba haciendo calentamientos, tenía proyectos en los que participar más adelante. Ryubensho, ¿qué estás haciendo aquí? Manabe Shio frunció el seño y miró fijamente a Ryubensho. Aunque Ryensho controla la clase D, hay muchas personas en la clase que no están satisfechas con él, y Manabe Shio es una de ellas. Manabe, tienes algo que ocultarme. La boca de Longyuanxian se abrió, revelando una sonrisa de chacal. ¿Qué pasa? Manabe Shio quería fingir que no sabía nada, pero el momento de pánico que cruzó por su rostro había expuesto sus pensamientos internos. Debe haber un traidor en nuestra clase. Creo que esa persona podrías ser tú, así que quiero revisar tu teléfono para confirmarlo. Longyuanxian entrecerró los ojos ligeramente. Puedo perdonarte si eres franco e indulgente. Longyuanxian mantuvo una sonrisa en su rostro, pero había un indicio de intención asesina en sus palabras. Quería saber el motivo de la traición de Manabe Shio. Y Manabe Shio estaba un poco indecisa, al ver que Isisaki Daichi y otros seguían a Riansho, no tuvo más remedio que entregarle el teléfono. Sabía muy bien que ya no tenía sentido mentir en ese momento. Riansho examinó los intercambios de información de Manabe Shio y notó un contacto desconocido llamado. La primera cuenta le envió a Manabe Shio un video en un crucero. En la pantalla, Manabe Shio se estaba preparando para intimidar a Karuizawa Megumi, sin embargo, al final del video, Saiki Kusuo apareció en la pantalla e interrumpió el comportamiento violento de. ¿Es por eso que Manabe fue amenazada? Si este video se pasa al maestro, será un asunto muy serio, pero esto también muestra que Kusuo Saiki no es X, de lo contrario no podría aparecer en la imagen. La segunda cuenta le pidió a Manabe Shio que hiciera varias cosas, una de las cuales era comprar pudín y la otra era seguir a Riansho y buscar oportunidades para grabar. Sin embargo, Riansho ya había descubierto la normalidad de Manabe Shio, por lo que se mostró cauteloso y no le dio a la otra parte la oportunidad de grabar. ¿Cómo era de esperar? ¿Estás usando a Manabe para espiar mi inteligencia? Pero es un poco extraño porque usó dos cuentas anónimas diferentes para enviar mensajes. ¿Podría ser que X sea en realidad dos personas? No, está demostrando su poder. A juzgar por sus diversas acciones, este tipo es una persona arrogante, me temo que solo está mostrando sus habilidades y diciéndonos que puede ocultar fácilmente su información. Pero fue tu arrogancia lo que te llevó al fracaso. He captado tus pistas, Aruki Yamauchi. Los ojos de Longyuan Xian gradualmente se volvieron más agudos. Ya descubrí tu identidad. Eres bastante bueno para disfrazarte hasta este punto, pero es una lástima que tu oponente sea yo. Debo destrozarte por completo. Pero antes de eso, necesito más información sobre Yamauchi, por ejemplo, empezando por las personas que lo rodean. Los ojos de Ryuenshou estaban enfocados en la pantalla del teléfono móvil de Manabe Shio y seguía reproduciendo el video hace un momento. Kusuo Saiki aparece al final del video. Dejando que Saiki Kusuo aparezca deliberadamente al final, junto con todas las acciones anteriores, él es una pieza de ajedrez que usas para cubrirte. Tal vez pueda usarlo para obtener más información sobre ti. En ese momento, Ryenshou era como un cazador que encuentra su presa, giró la cabeza y le dijo a Isisaki Daichi. Después del festival deportivo, vamos a conocer a este chico. Capítulo 98. Saiki Kusuo, he descubierto tu verdadera identidad. Después del tira y afloja, continuaron varios eventos competitivos. Competiciones de préstamo de objetos, batallas de equitación. Varios eventos comenzaron uno tras otro y Saiki Kusuo se sintió un poco confundido. Esto obviamente era como un juego de jardín de infantes, porque se incluyó en este festival deportivo. Sin embargo, en estos juegos, el equipo rojo, incluida la clase B, logró resultados bastante buenos. Por el contrario, la moral de la clase D parecía haberse vuelto muy baja y, como resultado, la competencia se vio muy afectada y el estado se volvió muy malo. Extraño, porque parece que la clase D ha perdido su espíritu de lucha. Sí, no sé por qué sus notas han llegado a ser tan malas. Me siento igual. Los estudiantes de la clase B hablaban mucho, pero solo Kusuo Saiki sabía la verdad. Ryuen dijo, esos tipos de clase B quieren consumir nuestra energía. Ryuen nos pidió que abandonáramos este festival deportivo. Los puntos de clase se van a descontar nuevamente, pero parece que no hay solución. Podía escuchar claramente las voces de los estudiantes de la clase D parecía que Ryuen Sho había renunciado a este festival deportivo. Aunque Kusuo Saiki no sabe la razón específica por la que Ryuen Sho decidió darse por vencido, parece tener algo que ver con él. Pronto llegó el momento de llegar a la última prueba, el relevo mixto masculino y femenino. Sin embargo, a diferencia de otros eventos anteriores, en esta ocasión el relevo de 1200 metros se realizará junto con integrantes de todos los grados divididos en varios grupos, lo que significa que los integrantes de primer grado tendrán la oportunidad de competir con estudiantes de tercer grado. Pronto, todos siguieron las instrucciones del árbitro y ocuparon sus respectivas posiciones, y Kusuo Saiki fue el responsable del último tiro de este juego. Sí, sí, es realmente problemático, no esperaba que al final me seleccionaran para este proyecto. Saiki Kusuo suspiró impotente, fue precisamente por su descuido durante la prueba física anterior y una serie de situaciones inesperadas que Saiki Kusuo se vio obligado a participar en esta competencia. Debido a que el calendario de esta competencia es muy largo, cada clase debe enviar a tres niños y tres niñas a competir. Los niños de la clase B son Sudoutakeru, Hirata Yosuke y Saiki Kusuo, mientras que las niñas están dirigidas por Orikita Suzuni. Mirando la alineación, la alineación de nuestra clase para la carrera de relevos no debería ser tan mala. Si el plan de Ryuen hubiera tenido éxito, entonces Orikita podría no poder participar en esta carrera de relevos debido a lesiones. Y el estado actual de Sudo también puede ser los resultados de la carrera de relevos de nuestra clase. Definitivamente no serán los ideales para entonces, pero nada de esto sucedió. Por su parte, Ayano Kuhi Kiyotaka se limitó a observar a todos en el campo en silencio, pero debido a la notación de personal, esta vez no fue seleccionado en la lista de participantes. Ayano Kuhi Kiyotaka en realidad no estaba muy interesado en Orikita Suzune, Sudouken o incluso en los resultados de este examen de clase. Y ahora estaba levemente interesado en algo, como una semilla que fue plantada y poco a poco fue germinando. Si Saiki y yo aparecimos en la pista al mismo tiempo, ¿quién ganará? Desde que vine a este mundo, nunca he podido correr con todas mis fuerzas. Quizás Saiki pueda tener una velocidad mayor que la mía. Completamente diferente de Ayano Kuhi Kiyotaka, Saiki Kusuo no tiene ningún interés en este proyecto. Miró a su alrededor y observó a varias otras personas en el mismo grupo que él. Debido a que todas las clases de la escuela participaron en esta competencia, los equipos rojo y blanco se dividieron y compitieron en grupos formados aleatoriamente por varias clases, y finalmente los resultados serán ordenados según el tiempo consumido en la competición. Saiki Kusuo está en la pista más interna, y en la pista adyacente está Shibata Sa de la clase de Ichinoseonami. El tercero es un estudiante de la clase A de segundo grado, que parece llamarse Nagyunya. Saiki Kusuo tuvo alguna impresión de este nombre, pero por un tiempo no pudo recordar dónde había escuchado este nombre. Como jugador más externo, era alguien que Saiki Kusuo había conocido. Manabu Orikita. Anteriormente, Saiki Kusuo había usado su habilidad telepática para expresar sus voces, lo que había resuelto ligeramente el conflicto entre los incómodos hermanos y aliviado la personalidad distante de Orikita Suzumi hasta cierto punto. Sin embargo, no hubo contacto entre Saiki Kusuo y Orikita Manabu, ni siquiera hablaron, solo conocían la existencia del otro. Cuando sonó el silbato, los mejores jugadores de cada clase salieron corriendo casi al mismo tiempo. Como atleta, Takeru Sudo rápidamente obtuvo la ventaja, liderando por varios cuerpos, y pasó con éxito el testigo, que cayó en manos de Orikita Suzumi. Que fue el segundo mejor jugador. Tono de llamada, la interpretación no es mala. Orikita Manabu observó atentamente la actuación de Orikita Suzumi. Orikita Suzumi mantuvo la posición del primer lugar y luego entregó el testigo a las chicas detrás, pero a partir de este momento, la distancia entre su clase y varios otros concursantes se acortó repentinamente, si no fuera por su doukenkazu. Si Orikita Suzumi mantiene una ventaja en sus respectivos horarios, la clase B puede haber estado separada por cierta distancia de las otras clases. Los concursantes de grado 1 clase B fueron superados uno tras otro por otros, y todos los presentes entraron en pánico. Sin embargo, con los esfuerzos de Hirata Yosuke, la clase B de primer año aún mantuvo una alta clasificación en este grupo. Pero en ese momento, cuando la primera niña de la clase A del tercer grado estaba a punto de entregar el testigo al quinto testigo, cayó a unos 50 metros del siguiente testigo. Aunque se levantó apresuradamente, la clase A de segundo grado rápidamente se alejó tan pronto como tomaron la delantera. Esta carrera es nuestra victoria, presidente Orikita. Si es posible, realmente quiero tener una carrera contigo. Nagumo ya sonrió y miró a Orikita Manabu, como si al esperar a todos estos eventos inesperados. Parece que podemos ganar incluso con el total de puntos. Este es el comienzo de una nueva era. ¿Realmente vas a cambiar esta escuela? No hubo ningún cambio en la expresión del rostro de Orikita Manabu, solo miró a Nagumo Masa con mucha calma. El sindicato de estudiantes hasta ahora ha sido demasiado aburrido. Es demasiado testarudo a la hora de mantener las tradiciones. Habla con palabras duras pero no se olvida de las medidas de ayuda. Las reglas son demasiado ingenuas y no hay mucha gente que abandone los estudios. Estas cosas se han vuelto ya no es necesario, así que crearé nuevas reglas y crearé la escuela de meritocracia definitiva. Nagyun ya miró directamente a Orikita Manabu, mirando al quinto jugador que estaba a punto de venir frente a ella y que ya se estaba preparando para correr. ¿De qué están hablando estos dos tipos? Saiki Kusuo no tenía idea de qué estaban hablando estas dos personas, pero no le importaba, de todos modos, mientras no tuviera nada que ver con él, no habría ningún problema. En ese momento, Saiki Kusuo recordó que no mucho después de que comenzaran las clases, él y Kusida Kikyo encontraron a un estudiante de último año de la clase de de segundo grado para comprar exámenes, y escuchó a la otra persona mencionar a Nagumo ya en su corazón. La razón por la que se convirtieron en clase de parece ser por lo que hizo Nagumo ya. Parece que las personas mayores tampoco son muy normales. Los concursantes de la clase A de segundo grado ya habían llegado, y Nagyun ya agarró con éxito el testigo y corrió hacia adelante. El primer lugar en este juego ya no estaba en suspenso. Sin embargo, debido a la caída anterior del jugador de tercer año A, la distancia entre las clases restantes era muy estrecha. Como quinto testigo, Kusida Kikyo también mantuvo una posición de rango medio. No hay suspenso por el primer lugar, pero todavía quedan dos lugares entre los tres primeros y las clases restantes están luchando por estas dos posiciones. Sí, sí, entonces mantengamos una posición en la mitad de la tabla. El cuarto lugar parece bueno. Saiki Kusuo estaba pensando en su corazón. Pero en ese momento, los ojos de Orikita Manabu se posaron en él. Saiki, clase B de primer grado, tal vez creas que has hecho un trabajo perfecto, pero en realidad, he estado observando el comportamiento de cada clase y noté tu comportamiento desobediente. Eres muy especial, Saiki. Orikita se subió las gafas y sus ojos se posaron en Saiki Kusuo. ¿Ah? Saiki Kusuo estaba atónito, con una pizca de pánico en sus ojos. Debido a que el patio de recreo es muy grande y hay mucha gente, Saiki Kusuo nunca ha podido escuchar con precisión las voces de todos los que lo rodean, por lo que no se dio cuenta de que Orikita Manabu lo había estado observando previamente. Podría ser que, se descubrió el uso anterior de la habilidad. Tu expresión ha cambiado ligeramente. Parece que tenía razón. Vi cada movimiento que hiciste en la competencia de tira ya floja anterior. Sé lo que hiciste. Has estado controlando la competencia. Demasiado. La expresión de Saiki Kusuo se volvió un poco más que sería. Si se descubre su identidad como superpotencia, todo tipo de problemas vendrán como una inundación. Y en esta situación, incluso usar la tarjeta de eliminación de memoria no ayudará. ¿Qué debo hacer? Podría ser que, durante el concurso de inversión, ves a través de las tácticas de otras personas y eres capaz de encontrar una posición que fácilmente se pasa por alto en el campo extremadamente caótico, y finalmente completas la puntuación. A los ojos de los demás, tienes la suerte de aparecer allí. Y sé que todo esto fue hecho a propósito por ti. ¿Ah? Saiki Kusuo quedó atónito por un momento, incapaz de entender las palabras de Orikita Manabu, pero pronto se dio cuenta de que Orikita Manabu tenía un gran malentendido sobre él. Espera, 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 esto es una coincidencia. ¿Tienes tú, este tipo, la misma enfermedad cerebral que Ayano Kuhi? Durante el tira y afloja, tu equipo rojo obviamente estaba en gran desventaja, pero de repente la situación revirtió. Te he estado observando. No usaste ninguna fuerza al principio. Al comienzo de durante el tira y afloja, la persona que usó la fuerza definitivamente no lo hizo. Tal vez, por más inexpresivo que seas, simplemente quisiste crear deliberadamente una ilusión de que el equipo blanco podría ganar y consumir su poder. Sin embargo, también fueron muy inteligentes. Descubrieron esto y optaron directamente por abandonar el proyecto de tira y afloja para dejar que el equipo ganara. Sus propias pérdidas se vuelven mínimas. Punto punto punto. Cada palabra que Oriquita aprendió fue inesperada para Saiki Kusuo, no tenía idea de que la otra parte diría esas palabras. Es solo una coincidencia. Sabía que dirías eso. Las comisuras de la boca de Oriquita Manabu se elevaron ligeramente. Fuiste clasificado como clase D al principio, y en medio año fuiste ascendido de clase D a clase B. Esto es algo que nunca antes había sucedido en la escuela. Siempre me ha interesado tu clase. Después de verte en el festival deportivo, casi he adivinado el motivo, debe ser tu obra maestra. Así que, la persona que me envió de forma anónima el correo electrónico grabado antes, me temo que eres tú. Obviamente dijiste algunas cosas incomprensibles al principio, pero al final lo adivinaste, ¿verdad? Saiki Kusuo frunció los labios y estuvo a punto de seguir negando a la otra parte, pero después de pensarlo un rato, la idea en su mente cambió ligeramente. Espera un minuto, si lo negamos enérgicamente, entonces cosas como el concurso de tira y afloja y el concurso de polos de inversión serán aún más difíciles de explicar. Eso probablemente aumentaría el riesgo de mi identidad como superpotencia expuesta. Por ahora, si cooperas con la imaginación de este tipo, ¿podrás ocultarme mejor? Pensó Saiki Kusuo y luego preguntó. ¿Qué es lo que quieres hacer? Estas palabras parecían ser una adhesencia. Esto es algo similar a la conversación anterior con Ayano Kuhi Kiyotaka, aunque le ha traído muchos problemas, por ahora no tiene mejor manera de resolver este problema por un tiempo. Nada, solo tengo curiosidad por ti. Discutamos otras cosas después de este juego. La conversación entre los dos duró solo unos segundos, y los jugadores del quinto bastón también llegaron uno tras otro al área de toma de posesión. Sí, sí, es realmente problemático. Saiki Kusuo sintió un pequeño dolor de cabeza, la conversación solo lo molestó un poco, por lo que solo pudo concentrarse en el jugador que tenía frente a él. Ha bajado el ranking al sexto lugar ahora. Kusida disminuyó la velocidad a propósito al final. Es un poco más bajo de lo esperado. La distancia entre las personas frente a mí y yo es un poco más amplia. No sé qué tan rápido es Oriquita. Usando gafas, siento que no debería correr muy rápido. Todavía corre. Como estaba previsto, al final mantendremos el cuarto lugar. Saiki Kusuo estaba pensando en su mente mientras pretendía hacer un movimiento de carrera. Al mismo tiempo, Oriquita Manabu ya había recibido el bastón y corrió hacia adelante. Un segundo después, Saiki Kusuo también recibió con éxito el bastón de mando de Kusida Kikyo y corrió hacia adelante. Casi al instante, Kusuo Saiki persiguió a la persona que iba adelante a una velocidad similar a la de Oriquita Manabu. Capítulo 99. El festival deportivo termina y surge una nueva tormenta. Cuarto, cuarto. Con este pensamiento en mente, Saiki Kusuo pasó a dos personas seguidas y alcanzó el cuarto lugar. Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Sí, sí, el presidente del consejo estudiantil parece ser más rápido que los demás. Saiki Kusuo se dio cuenta de que la velocidad de Oriquita parecía ser más rápida de lo que pensaba y alcanzó la cuarta posición demasiado pronto. Y los ojos de todos a su alrededor estaban puestos en Saiki Kusuo. Kimu es tan rápido. Si observamos esta tendencia, podríamos estar entre los tres primeros. Vamos, Saiki. Los estudiantes de la clase B gritaron juntos para animar a Saiki Kusuo. Sí, sí, lo siento, no tengo intención de ocupar un puesto demasiado alto. Kusuo Saiki pensó esto en su corazón, y luego controló su velocidad nuevamente, ajustándola al mismo nivel que Chivata-sa. La densa multitud y las voces ruidosas a su alrededor le hicieron imposible escuchar claramente los pensamientos de otras personas a su alrededor. En ese momento, Oriquita Manavu había alcanzado el segundo lugar, mientras que Chivata-sa fue superada y cayó al segundo lugar. Este tipo es muy rápido. Chivata-sa se sorprendió un poco cuando vio a Oriquita pasarlo, la velocidad del presidente del consejo estudiantil era simplemente asombrosa. Es casi imposible superarlo y obtener el segundo lugar, así que intenta quedarte tercero. Mientras Chivata-sa pensaba en ello, giró ligeramente la cabeza y miró hacia atrás. La persona más amenazadora para él no era otra que Kusuo Saiki, que estaba en cuarto lugar. Para mantener los tres primeros, debemos distanciarnos del cuarto lugar. Mientras Chivata-sa pensaba esto, hizo todo lo posible para acelerar nuevamente. Justo cuando pensó que había dejado atrás a Saiki Kusuo, descubrió que la distancia entre él y él no había disminuido en absoluto. ¿Cómo puede ser? ¿Podría alcanzar la velocidad en este momento? ¿Qué está haciendo este tipo? Sigue mirando hacia atrás. Kusuo Saiki no escuchó claramente los pensamientos de Chivata-sa en este momento, y no tenía idea de por qué el rostro de la otra parte estaba lleno de sorpresa, pero aún así se mantuvo a la misma distancia de él. Pronto, el juego terminó y Kusuo Saiki lo completó con éxito en el cuarto lugar como deseaba. Sí, sí, ha sido un día duro. Saiki Kusuo pensó en su corazón, y al mismo tiempo giró la cabeza para mirar a Chivata-sa, quien ya estaba sudando profusamente y casi colapsa. ¿Gastaste demasiada energía física antes? No deberías estar tan cansado. Justo cuando Saiki Kusuo estaba confundido, Takeru Sudo y Yosuke Hirata se acercaron rápidamente. Saiki Kusuo vio una pequeña sonrisa en sus rostros y ya tenía un mal presentimiento en su corazón. Eso es genial, Saiki. Aunque no llegó a estar entre los tres primeros, ya es un gran logro obtener el cuarto lugar. Elogió Hirata-yosuke. Si adivinó correctamente, estas otras personas también son del club de atletismo. No hubo ningún cambio de expresión en el rostro de Saiki Kusuo. Así es. Lo sabía. Saiki Kusuo se sintió impotente, no esperaba que un complot tan vulgar pudiera volver a suceder. Del otro lado, Orikita Manabú abandonó la pista y se dirigió al otro lado del estadio. Akane Tachibana, la secretaria del consejo estudiantil de la clase A del tercer grado, llegó rápidamente a Orikita Manabú. ¿Acabas de grabarlo? Preguntó Orikita Manabú. Bueno, grabé toda su última actuación. Presidente, es usted realmente increíble. Tachibana Akane tenía una sonrisa extremadamente brillante en su rostro. Déjame ver ese video. Manabú Orikita tomó el teléfono de Akane Tachibana y miró atentamente el video del juego hace un momento. Sus ojos se entraron en Kinu. Al comienzo del juego, Saiki Kusuo mantuvo la misma velocidad que él, debido a que Tachibana estaba muy lejos, pudo ver claramente que la distancia entre él y Saiki Kusuo en el video no se amplió. Este tipo está manteniendo deliberadamente la misma velocidad que yo. El video continuó reproduciéndose, después de que Saiki Kusuo alcanzó la cuarta posición, comenzó a disminuir la velocidad. Después de todo, siempre mantuvo la misma velocidad que el tercer lugar, Shibata-sa. Interesante, parece que deliberadamente mantiene el cuarto lugar. ¿Mantener el cuarto lugar a propósito? El rostro de Hukian estaba lleno de dudas. En una competición de este nivel, eso no debería ser posible. No, este chico es un chico muy especial. Imanabu Orikita entrecerró los ojos ligeramente y su tono se volvió significativo. Nos graduaremos después de este semestre. Si a Nagumo se le permite controlar completamente el sindicato de estudiantes para entonces, los estudiantes desfavorecidos de la escuela probablemente se verán privados de su último espacio vital. Kazuchino Sekatsuragi, de primer año, se había inscrito previamente para unirse el sindicato de estudiantes, pero me negué. Aunque son muy buenos, no son suficientes y están lejos de alcanzar un nivel que pueda competir con Nagumo. Pero si es Saiki, tal vez él pueda hacerlo. Una vez finalizada la carrera de relevos final, el festival deportivo finalmente llegó a su fin y la escuela pronto anunció los resultados del festival deportivo. En el patio de recreo hay dos enormes tableros de anuncios electrónicos. La puntuación del equipo rojo está por delante del equipo blanco. El equipo rojo gana. La victoria del equipo rojo no traerá ningún beneficio obvio para esas clases, pero como perdedor, el equipo blanco tendrá que deducir 100 puntos de clase por cada clase. También se revela el orden de clasificación de cada clase de grado. La clase B ocupó el primer lugar y recibió 50 puntos de clase. La clase C ocupa el segundo lugar. Debido a que su equipo blanco perdió, se deducirán 100 puntos de su clase. La clase A ocupa el tercer lugar, se deducirán 50 puntos. La clase D fue miserable en todos los aspectos y finalmente se le dedujeron 200 puntos. La distancia entre la clase B y la clase A se ha reducido aún más, mientras que la clase D ya ha comenzado a quedarse atrás. A continuación se anunciarán los mejores jugadores de cada grado. Primer grado. Clase B de primer grado, Takeru Suto. De acuerdo. Al escuchar el anuncio de la escuela, Takeru Sudo aplaudió con entusiasmo. Como mejor jugador, recibirá una gran suma de puntos personales como recompensa. Buen trabajo, Sudo. Seguro. Estoy impresionado por ti. Todos en la clase B también felicitaron a Takeru Sudo, quien efectivamente tuvo un muy buen desempeño en este festival deportivo. Al final, nuestra clase es una victoria completa esta vez. Ayanoku Hiki Yotaka parecía pensativo mientras escuchaba el sonido de la radio. Después de la ceremonia de clausura, las personas esaustas regresaron al salón de clases una tras otra, y luego todos pudieron moverse libremente. Algunas personas solo quieren irse a casa y descansar bien, mientras que otras quieren celebrar, pase lo que pase, la clase B logró una gran victoria esta vez. Sin embargo, la agitación en el festival deportivo aún no ha terminado. Después de empacar sus cosas, Oriquita Suzune envió un mensaje de texto a alguien y luego fue al espacio abierto detrás del edificio de enseñanza. Ella concertó una cita con alguien para encontrarse allí. Oriquita-san. ¿Cuál es el motivo de tu cita conmigo? La persona que estaba allí no era otra que Kusida Kikyo. En ese momento, Kusida Kikyo tenía una brillante sonrisa en su rostro y miró a Oriquita Suzune con curiosidad. Después del festival deportivo, Oriquita Suzune concertó una cita con Kusida Kikyo para reunirse aquí. No importa si continúas fingiendo ser una buena persona, pero ¿cuál es el propósito? Fuiste tú quien filtró la noticia durante este festival deportivo y le dijiste a Ruyu en la lista de nombres de nuestra clase. Oriquita Suzune frunció el ceño, con sus agudos ojos fijos en Kusida Kikyo. Lo odio. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿No obtuvo nuestra clase una gran victoria? Kusida Kikyo todavía parece inocente. Longyuan hizo muchos arreglos estratégicos para los concursantes de nuestra clase, pero por varias razones, todos fracasaron. Si no fuera por esos eventos inesperados, me temo que nuestra clase habría sufrido una derrota desastrosa. La expresión de Oriquita Suzune no cambió en absoluto. Aunque la clase B ganó esta vez, Oriquita Suzune sintió que había demasiadas situaciones irracionales. Ruyu en shock claramente hizo varios arreglos estratégicos al principio, pero todos fracasaron. ¿Es esto una coincidencia? Al final, Riensho casi renuncia al festival deportivo, lo que desconcertó a Oriquita Suzune. Ruyu en shock dijo que este festival deportivo debería centrarse en Oriquita Suzune, él no es el tipo de persona que cambia fácilmente de opinión a mitad de camino. A menos que Riensho lo sepa, el resultado no se puede cambiar. O tal vez descubrió algo más importante. ¿A quién escuchaste sobre este tipo de cosas? ¿Irata-san? ¿O, Yamauchi-san? ¿Yamauchi? Oriquita Suzune quedó atónita por un momento. No esperaba que ese nombre saliera de la boca de Kusida Kikyo, pero continuó. No, eso es lo que sentí yo mismo, porque no puedo borrar completamente la sensación de brusquedad. Solo tú puedes hacer eso. Antes de entrar a la escuela, te vi convenciendo a Kuenji-san para que se diera tu asiento en el autobús. Para ser honesto no sabía que eras tú en ese momento, pero lo recordé de inmediato. Recordé que en mi escuela secundaria había estudiantes como tú, Kusida Kikyo. La expresión de Kusida Kikyo cambió. Aunque todavía mantuvo su sonrisa, cambió de la mirada linda e inocente de antes a una cara astuta e incluso un poco feroz. Lo recordaste de inmediato. Después de todo, soy un niño problemático en todos los aspectos. Esa descripción probablemente sea incorrecta. No eres un niño problemático. Eres un estudiante en quien todos en la clase B confían, pero ¿puedes dejar de hablar del pasado? Kusida Kikyo interrumpió directamente las palabras de Oriquita Suzune. Dado que la otra parte había revelado su identidad, ya no había necesidad de que fingiera más. ¿Quieres echarme de esta escuela, verdad? Sí, tú que conoces mi pasado debes abandonar esta escuela. Y no eres solo tú, habrá otros enterrados contigo. Había una mirada asesina en los ojos de Kusida Kikyo. ¿Pero no te molestaría si expusiera la verdad? Incluso si nadie cree lo que digo, todavía habrá preguntas. Al menos tú y yo estábamos en la misma escuela secundaria. Este es un hecho innegable. En ese caso, te acorralaré y arrastraré a tu amado hermano al agua. Kusida Kikyo dijo directamente las palabras amenazadoras. Por primera vez, una expresión temblorosa apareció en el rostro de Oriquita Suzune. Para ella, no hay nadie más importante que Manabu Oriquita, su hermano mayor. Esperemos y veamos, usted y la persona que los controla detrás de escena. Me ocuparé de todos ustedes juntos. No han descubierto que están siendo utilizados como un peón, pero he encontrado pistas sobre él. Después de decir estas palabras, Kusida Kikyo se fue de aquí directamente. Solo quedó una confundida Oriquita Suzune, murmurando para sí misma. ¿El manipulador detrás de mí? El edificio de enseñanza especial es un lugar donde normalmente casi no hay gente, y también es uno de los pocos lugares de la escuela sin cámaras. Después del festival deportivo, Ayano Kuhi Kiyotaka fue invitado por una chica de la clase y fue a este lugar. Gracias por tu arduo trabajo, Masumi-san. Espero que me cuides bien en el futuro. Cuando sonó una voz clara y familiar, la chica llamada Kamuro Masumi que lideraba Ayano Kuhi Kiyotaka asintió y rápidamente se fue de aquí. Ayano Kuhi Kiyotaka miró al dueño de la voz, era pequeño y usaba un bastón. Arisu Sakayanagi. ¿Fuiste tú quien me pidió que viniera? Preguntó Ayano Kuhi Kiyotaka mientras observaba atentamente a Sakayanagi Yuzu, pero no reconoció a la otra parte. Sí, ha pasado mucho tiempo, Ayano Kuhi-san. Han pasado ocho años y 243 días. Sakayanagi Yuzu sonrió y dijo. Ayano Kuhi Kiyotaka sabía que la otra parte no parecía ser solo un número mencionado casualmente. ¿Estás bromeando? No te conozco. Así es, porque solo te conozco unilateralmente. Ayano Kuhi Kiyotaka sacudió la cabeza, luego se dio la vuelta y se preparó para irse. Habitación blanca. En ese momento, Sakayanagi Yuzu dijo un término perdido hace mucho tiempo, lo que hizo que Ayano Kuhi Kiyotaka se detuviera en seco. Estaba pensando en su cabeza y al mismo tiempo giró la cabeza para mirar a la otra persona, asegurándose de no haberla visto. No esperaba encontrarte aquí, pero ahora todos los misterios han sido resueltos. La isla deshabitada, el barco y la conmoción previo entre tú y la clase de Erjuwen fueron controlados en secreto por ti. Sakayanagi Yuzu mantuvo una sonrisa en su rostro, entrecerró ligeramente los ojos y observó cuidadosamente a Ayano Kuhi Kiyotaka. Lo siento, estas cosas realmente no tienen nada que ver conmigo. Ayano Kuhi Kiyotaka respondió de inmediato. Eso es todo ahora. Conozco tu pasado. Ya no es una buena elección fingir. Aunque Sakayanagi Yuzu dijo esto, un rastro de duda brilló en sus ojos. Ya había dicho que conocía el pasado de Ayano Kuhi Kiyotaka y que la otra parte no debería volver a decir mentiras tan sin sentido. No mentí. Dijo Ayano Kuhi Kiyotaka lentamente. Capítulo 100. Los trucos de Dragon Boy para suicidarse. Están Susune Orikita y Yosuke Hirata en tu clase, pero mientras existas, no les importa. Dijo Sakayanagi Yuzu extremadamente en serio. Sakayanagi Erizu es la hija biológica del presidente Sakayanagi de esta escuela. El presidente Sakayanagi Narimori Sakayanagi una vez conoció al padre de Ayano Kuhi Kiyotaka, Ayano Kuhi Atsumi, y estaba al tanto de la existencia de Akubo. Sin embargo, Sakayanagi Narimori no apoyó el plan de Akubo, razón por la cual aprobó específicamente a Ayano Kuhi. La razón por la cual Kiyotaka ingresó a la escuela. Cuando Sakayanagi Erizu era joven, siguió a su padre a la habitación blanca y vio la existencia de Ayano Kuhi Kiyotaka a través del cristal. A partir de ese momento, Sakayanagi Erizu se preocupó mucho por Ayano Kuhi Kiyotaka. Parece que me conoces muy bien, pero ¿no le vas a contar a otros sobre este tipo de cosas? Ayano Kuhi Kiyotaka miró inexpresivamente a la otra parte y preguntó. No quiero que me molesten. Enterrar a un genio hipócrita es algo para lo que solo yo soy apto. Una sonrisa apareció en el rostro de Sakayanagi Erizu y la muleta en su mano golpeó suavemente el suelo. Esta aburrida vida escolar se ha vuelto un poco más divertida. ¿En serio? Entonces puedo preguntarte algo. En ese momento, Ayano Kuhi Kiyotaka habló. Es realmente un honor recibir preguntas suyas. No duden a hacer preguntas. Si quieres saber la razón por la que lo conozco, puede decírmelo. No, no estoy interesado en esto. Solo quiero saber una cosa. Puedes enterrarme tú solo. La expresión de Ayano Kuhi Kiyotaka no cambió en absoluto y no había expresión en sus ojos. Jaja, lo siento mucho, me reí accidentalmente, pero no estaba insultando tu discurso. Después de todo, sé muy bien lo gran persona que eres. He estado esperando destruir la mayor obra maestra de tu padre de ahora en adelante. ¿Podré realizar mi deseo tan anhelado? Sakayanagi Erizu mantuvo una sonrisa en su rostro y parecía muy confiada en su propia fuerza, sin embargo, antes de terminar de hablar, Ayano Kuhi Kiyotaka continuó. De hecho, hay alguien que puede enterrarme, pero no serás tú. Ya conocí a esa persona. ¿Eh? Las cejas de Sakayanagi Erizu se arquearon levemente. Sabía muy bien que Ayano Kuhi Kiyotaka no estaba mintiendo ahora. Mis palabras anteriores no fueron mentiras. No estuve involucrado en casi todos los incidentes que sucedieron antes. Lo hicieron otros, y creo que es el único que puede derrotarme en este momento. Y Sakayanagi, aún no estás calificado. Después de que Ayano Kuhi Kiyotaka terminó de hablar, no se detuvo y se fue de inmediato. ¿Derrotarme? Eso es realmente lo que quiero. Mi propia derrota es la derrota de ese hombre. De esta manera, puedo probar que todas las acciones tomadas por ese hombre están mal. Por supuesto que espero que alguien pueda destruir esta triste contradicción en mi corazón, pero, Sakayanagi Erizu, no eres el candidato adecuado y ya conocí a la persona que puede derrotarme. Aunque actualmente estamos en una relación de cooperación, tal vez algún día seamos rivales. Si hay un duelo entonces, tú eres el único que puede derrotarme, Saiki. Ayano Kuhi Kiyotaka pensó esto en su corazón y pronto abandonó el edificio de enseñanza especial. Después de que Ayano Kuhi Kiyotaka se fue, Sakayanagi Erizu se quedó allí aturdido. Además de Ayano Kuhi, ¿hay alguien más? ¿Orikita Suzune? ¿Irata Yosuke? ¿Cómo es posible? Al mismo tiempo, Kusuo Saiki, que acababa de empacar sus cosas en el salón de clases, se estaba preparando para ir a la tienda de postres de la escuela a comprar un pudín de café y llevarlo a su dormitorio para disfrutarlo. Saiki Kusuo no sabía sobre la situación con Orikita Suzune y Ayano Kuhi Kiyotaka. Sí, sí, pasaron demasiadas cosas hoy. Estoy incluso más cansado que en los exámenes habituales. Saiki Kusuo suspiró en su corazón. Aunque este examen fue sin duda un gran éxito para toda la clase, fue un gran fracaso para Kusuo Saiki que quería vivir una vida pacífica. Debido a varias competencias anteriores, Saiki Kusuo se volvió un poco más notorio en la escuela, lo cual no fue bueno. Saiki Kusuo salió rápidamente del salón de clases, la tienda de postres cerraría pronto y no podía perder el tiempo. Pero en ese momento, Saiki Kusuo escuchó una voz familiar. Tengo que llevar a Saiki al sindicato de estudiantes. Él será la fuerza más fuerte contra Nagumo después de que deje el sindicato de estudiantes. Sí, sí, ¿es este realmente el caso? Saiki Kusuo sabía muy bien que la fuente de esta voz no era otra que Orikita Manabu. Maldita sea, está parado en la única salida. Solo puedes salir del edificio de enseñanza por ese camino, y el sindicato de estudiantes debería poder controlar libremente la vigilancia. No puedo usar mis superpoderes a voluntad. Saiki Kusuo sabía que no tenía otra opción. Para comerse el pudín lo antes posible, Saiki Kusuo solo podía optar por hacer de tripas corazón y contactar al oponente. Dio unos pasos hacia adelante y Orikita Manabu también notó su presencia. Estás aquí. Orikita se subió las gafas y sus ojos e inmediatamente se dirigieron a Saiki Kusuo. ¿Por qué al presidente le importa tanto este Saiki? También me pidió que grabara en video su proceso de carrera anterior, aunque parecía correr muy rápido en la primera mitad, al final solo quedó cuarto, y sentí que no era gran cosa, fue realmente extraño. Junto a Orikita Manabu, un rastro de duda brilló en los ojos de Tachibana Akane. ¿Cuál es el problema? Preguntó Saiki Kusuo. Aunque en realidad sabía el propósito de que Orikita Manabu viniera aquí, todavía tenía que fingir que no lo sabía. Resulta que hay una vacante en nuestro sindicato de estudiantes. ¿Considerarías unirte al sindicato de estudiantes? Preguntó Orikita Manabu. Unirse al sindicato de estudiantes es el sueño de casi todos los estudiantes. Unirse al sindicato de estudiantes significa que tienes autoridad sobre otros estudiantes en la escuela e incluso puedes modificar las reglas de la escuela. Después de escuchar lo que dijo Orikita Manabu, Tachibana Akane junto a ella quedó atónita. Presidente, ¿habla en serio? ¿El presidente quiere aprobar directamente que este Saiki se una al sindicato de estudiantes? ¿Real o falso? Aparte del festival deportivo, no tiene nada de especial. Revisé sus notas y eran muy normales. Estaba claro que Ichinose y Katsuragi eran más capaces antes, pero el presidente los rechazó a todos y, sin embargo, el presidente quiere invitar a Saiki a unirse al sindicato de estudiantes. ¿Qué pasa? ¿Estás cuestionando mi decisión? Orikita giró la cabeza y miró a Tachibana Akane sin expresión, pero había una fuerte sensación de opresión que emanaba de su cuerpo. No no. Oranje Kian rápidamente negó con la cabeza. Entonces, Saiki, ¿cuál es tu respuesta? Orikita Manabu volvió su atención a Saiki Kusuo. Lo siento, no tengo intención de unirme al sindicato de estudiantes. Y Kusuo Saiki no dudó en absoluto e inmediatamente dio su respuesta. Sí, sí, no quiero causar más problemas. Los miembros del sindicato de estudiantes atraerán la atención de los demás y definitivamente habrá mucho trabajo con el que lidiar. Saiki Kusuo pensó para sí mismo que le era imposible considerar unirse al sindicato de estudiantes. Es más, el tipo llamado Nagumoya en tu sindicato de estudiantes parece ser alguien que puede meterse en problemas fácilmente. ¿Ah? Y Hukian por su parte estaba aún más sorprendido. Esta persona en realidad rechazó directamente la invitación del presidente. Unirse al sindicato de estudiantes es algo a lo que muchos estudiantes aspiran. Sí. Con respecto a la respuesta de Saiki Kusuo, Orikita Manabu no pareció sorprenderse, solo asintió levemente y luego se ajustó las gafas. Si cambias de opinión más tarde, siempre puedes venir a verme. Después de decir estas palabras, Orikita Manabu se fue con Akane Tachibana, mientras Kusuo Saiki caminaba rápidamente hacia la tienda de postres de la escuela. Casi media hora después, Kusuo Saiki sostenía la bolsa con pudín en sus brazos y no podía esperar a regresar a su dormitorio. Sí, 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 en el último momento, finalmente compré el último trozo de pudín de café, y el de hoy parece tener un sabor limitado y mañana desaparecerá. Se dice que usa un café especial importado. Yo no puedo esperar. Esto debe disfrutarse lentamente en la habitación y, por cierto, también puedes preparar un té con leche. Aunque hoy hay muchos problemas, siempre que puedas comer este pudín al final, ese considera completo. La comida obtenida después de un arduo trabajo es aún más deliciosa. Los pensamientos actuales de Saiki Kusuo están enteramente centrados en su propio pudín. Está oscureciendo y no hay muchos estudiantes que se queden afuera del campus. Pero en ese momento, una figura apareció de repente frente a Saiki Kusuo. De verdad, te he estado esperando durante mucho tiempo. Esa voz algo descuidada pertenecía a Ryu Wensho. Sí, sí, aquí viene otro tipo problemático. Saiki Kusuo se quejó en su corazón. Saiki Kusuo, él es amigo de China, pero tengo que obtener la información sobre Yamauchi de su boca. Tengo que pagarle muchas veces por el odio al festival deportivo. Yamauchi ya sabía sobre la traición de Kusida, y también adivinó algunos de los métodos que usé. Este no es un tipo simple. Todos los incidentes anteriores deben haber sido obra suya. Necesito saber cuánta información sobre él, Kusuo Saiki es actualmente el candidato más adecuado. Después de que Kusuo Saiki escuchó la voz de Ryu Wensho, quedó atónito por un momento. Pasaron varios segundos antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando. En el festival deportivo, Saiki Kusuo tuvo que utilizar una serie de métodos para ocultar su identidad, lo que logró malinterpretar a Ryu Wensho. Esto hizo que Ryu Wensho pensara que todo esto era el plan de Haruki Yamauchi. Sin embargo, Saiki Kusuo no esperaba que este boomerang eventualmente regresara a él. Sí, sí, finalmente le dejé el problema a Haruki Yamauchi, pero al final me pasó a mí otra vez, ¿de verdad, es esta retribución? Saiki Kusuo suspiró en su corazón. No tengas tanto miedo como para no poder decir una palabra, Saiki, no te preocupes, mientras cooperes conmigo, no te haré nada después de todo, eres amiga de Shina. Una sonrisa feroz apareció en el rostro de Ryu Wensho y miró a Saiki Kusuo. Aunque Yori Shina es una persona importante en nuestra clase, cuando sea necesario, se debe extraer información relevante de Kusuo Saiki. Disculpe, ¿qué pasa? Saiki Kusuo solo pudo seguir las palabras de la otra persona y preguntar, ¿tienes una muy buena relación con Haruki Yamauchi en tu clase? Deben ser amigos. Longyuanxian entrecerró ligeramente los ojos. En general, la relación no es tan buena. Saiki Kusuo respondió sin dudarlo, ese tipo y yo no somos amigos. Oh, pero lo que sé es diferente. Veo que ustedes dos a menudo hacen actividades juntos. Hablando de eso, parecía que se desempeñaron particularmente bien en este festival deportivo. No lo noté en absoluto antes. ¿Te has estado escondiendo? ¿Tu fuerza? He estado practicando antes. Al escuchar las palabras fuerza oculta mencionadas por la otra parte, los latidos del corazón de Saiki Kusuo se aceleraron ligeramente, pero pronto se calmó. Después de todo, el cerebro de Rien Sho era lo suficientemente inteligente como para evitar perfectamente su grado de sospecha. ¿En serio? Durante el concurso de inversión anterior, apareciste en un lugar que nadie esperaba. Fue solo una coincidencia que estuviera distraído. ¿Es esta la orden de Aruki Yamauchi? Es solo una coincidencia. Saiki Kusuo respondió de inmediato que no estaba mintiendo. Sin embargo, Rien Sho no se lo creyó y sacó su teléfono móvil directamente, reproduciendo el video anterior entre Manabe Shio y Karu y Sawa Megumi. Al final del video, Saiki Kusuo salió del mismo, evitando que la situación fuera a más. Deterioro. Apareciste en el video, lo que significa que no grabaste el video, pero también significa que eras muy cercano a Aruki Yamauchi, quien grabó el video. Dije que no fue Yamauchi quien grabó el video, ¿lo creerías? Una mentira tan barata no tiene sentido. Rien Sho cambió su rostro en un instante, y un aura asesina se extendió desde su cuerpo, acercándose lentamente a Saiki Kusuo, mientras Saiki Kusuo inconscientemente protegía el pudín en sus brazos con ambas manos. No hay existencia más importante que esta. Has llegado al límite de mi paciencia. Dije que mientras cooperes conmigo, no te haré nada. En otras palabras, si no estás dispuesto a cooperar conmigo, utilizaré algunos medios para que cooperes conmigo. Déjame quitarte las gafas. Ten cuidado porque las lentes pueden rayarte después de todo, es posible que tenga que golpearte la cara con fuerza más tarde. Rien Sho rápidamente extendió la mano y le quitó las gafas a Saiki Kusuo. Capítulo 101. Chico dragón real y falso. ¿Por qué cosas como esta? Mis gafas son para prevenir cierta habilidad mía, pensando que cualquier criatura que sea contactada directamente por mi vista se convertirá en una estatua de piedra? ¿Pero quién podría haber imaginado tal situación? Saiki Kusuo se arrodilló en el suelo y golpeó el suelo con el puño con impotencia. La bolsa que contenía el pudín de café fue arrojada a un lado. Frente a Saiki Kusuo había una estatua de piedra. Esta estatua de piedra tiene la misma figura que Rien Sho, e incluso la cara es exactamente la misma que Rien Sho, y este por ciento es Longyuan. Saiki Kusuo suspiró y miró la estatua de piedra. Hace al menos unos segundos, esta estatua de piedra todavía era un animador Rien Sho. Cualquier criatura que sea mirada directamente por Saiki Kusuo se convertirá en piedra. Afortunadamente, este superpoder se puede controlar físicamente, siempre que haya algo que pueda bloquear la vista, incluso una lámina de plástico transparente ordinaria. Justo ahora, Rien Sho estaba a punto de darle una lección a Saiki Kusuo, pero la atención de este último estaba completamente en el pudín en sus brazos, y nunca pensó que Rien Sho iba a quitarse las gafas. Después de eso, las cosas volvieron a ser lo que son ahora. Sería más fácil lidiar con eso si simplemente destruyes a Rien Sho como si fuera un guijarro. En ese momento, solo necesitas restaurar su cuerpo y borrar su memoria, y casi podrás superarlo. Pero si está petrificado, será completamente problemático. El objeto petrificado no puede ser restaurado por la capacidad de recuperación, solo puede esperar a que se recupere automáticamente después de 24 horas, y la memoria del objeto petrificado también se interrumpirá durante este periodo. Estaría bien si fuera feriado, pero esto es una escuela y todos los estudiantes tienen que ir a clase todos los días. Los estudiantes de la clase D definitivamente descubrirán de inmediato que Rien Sho ha desaparecido y, cuando las cosas se pongan serias, definitivamente causarán muchos problemas. Estaría bien si él es el tipo de persona que no tiene sentido de presencia en la clase, pero Rien Sho es el tipo de persona que tiene un sentido de presencia muy fuerte. Si desaparece por un día, los demás definitivamente lo notarán. Lo que Saiki Kusuo tiene que resolver no solo es como encubrir la desaparición de Rien Sho, sino también como evitar que Rien Sho se dé cuenta de todo esto. No hay memoria cuando está petrificado, después de que se recupere del estado petrificado, su memoria se hará cargo del momento anterior a su petrificación. Si Rien Sho se recupera en otro lugar para entonces, después de ver una escena extraña. Saiki Kusuo sintió un ligero dolor en la cabeza, no esperaba que después del festival deportivo, hubiera problemas aún mayores. E inmediatamente observó los alrededores y determinó que el subordinado de Rien Sho, Albert, y varios otros no estaban cerca, y que no había otros testigos, solo podía tomar la estatua de piedra de Rien Sho y teletransportarse de regreso a su dormitorio. Oye, ¿qué debo hacer? Alguien puede ayudarme. Las cejas de Saiki Kusuo se fruncieron y de repente se le ocurrió una idea, e inmediatamente sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a alguien. Saiki Kusuo, ven a mi dormitorio, solo tú, trata de no ser descubierto por los demás, mi número de dormitorio es XXXX. Después de que Saiki Kusuo envió el mensaje de texto, e inmediatamente recibió una respuesta de la otra parte. Adivinación. Está bien. Muy pronto. Para evitar problemas de raíz, Kusuo Saiki había intercambiado información de contacto previamente con Xi'an Bumin. Como la única persona en la escuela que sabía que Kusuo Saiki era una superpotencia, actualmente era la única que podía ayudar a Kusuo Saiki. Adivinación. Parece que no puedo entrar. El dormitorio de estudiantes de esta escuela parece requerir una tarjeta de estudiante para ingresar. Saiki Kusuo. Voy a buscarte. Inmediatamente, Saiki Kusuo usó su superpoder para teletransportar directamente la adivinación a su lado. Es asombroso, me lo teletransportaron en poco tiempo. Exclamó Xi'an Bumin. En el momento siguiente, Xi'an Bumin corrió directamente a la cama de Saiki Kusuo, puso sus manos en los extremos inferiores de su ropa y se preparó para quitarse la ropa directamente. Estoy listo, en cualquier momento. ¿Qué estás haciendo? Había un rastro de disgusto en los ojos de Saiki Kusuo. No es por eso que viniste a mí. Dijiste que eres solo tú, no dejes que otros se enteren. Tu capacidad de lluvia de ideas es bastante fuerte. ¿No es por eso que me estás buscando? Xi'an Bumin sacó la lengua decepcionado y tuvo que vestirse rápidamente. Te estoy buscando por otros asuntos muy importantes. ¿Qué pasó? No puedes matar a alguien accidentalmente y venir a mí para destruir la evidencia. Mira detrás tuyo. Saiki Kusuo extendió su dedo y señaló detrás de Xi'an Bumin. ¿Qué? Xi'an Bumin se dio vuelta y vio la estatua de piedra de Rien-sho. Ella quedó atónita por unos segundos. Luego gritó desgarradoramente. Ah. Tranquilo. Saiki Kusuo rápidamente dio un paso adelante y bloqueó la boca del adivino. Este es un edificio de dormitorios de estudiantes. Si otros se enteran, habrá problemas. No es solo el problema con la estatua de Rien-sho, sino que la presencia de alguien que no sea un estudiante de adivinación aquí puede causar muchos problemas. Saiki Kusuo luego usó su telepatía para transmitir todos los eventos previos entre él y Rien-sho a la mente de Sang-bumin. En realidad es así. Xi'an Bumin no pudo evitar fruncir los labios y luego miró a Saiki Kusuo. Como era de esperar de mi verdadero destino, él incluso posee tales superpoderes. Oye, oye, no pienses tan salvajemente. Ups, olvidé que puedes leer la mente. Xi'an Bumin rápidamente dirigió su atención a Long Yuan Xi'an. Recuerdo haber conocido a este tipo en el festival deportivo. No parecía ser fácil llevarse bien con él. No esperaba que estuviera tan loco como para causarte problemas. Técnicamente no soy yo. Saiki Kusuo negó con la cabeza y no pudo evitar pensar en Haruki Yamauchi, pero se lo merecía. Aunque se le considera un alborotador en la escuela, si desaparece durante 24 horas, me temo que causará problemas aún mayores. Entonces la escuela comprobará la vigilancia y descubrirá que vino a buscarme. Aunque el lugar donde se alojaba Rien-sho en Saiki Kusuo era un punto ciego para la vigilancia, debe haber sido fotografiado por otras cámaras de vigilancia en su camino hacia aquí. Si no se alerta a la escuela, todo estará bien. Si se le pide a la escuela que investigue y supervise, las consecuencias serán desastrosas. Entiendo, ¿qué haces? Preguntó rápidamente Xi'an Bumin. Mientras pueda ayudar a Saiki, definitivamente estaré más cerca de él para entonces. Saiki Kusuo todavía escuchaba claramente los pensamientos subconscientes de Saiki Kusuo. Aunque Xi'an Bumin era obviamente un tipo problemático, Saiki Kusuo ahora solo podía confiar en él. Tienes que fingir ser Ryuen. Saiki Kusuo inmediatamente dio su respuesta. ¿Ah? Xi'an Bumin quedó atónito por un momento. Me escuchaste bien. Tengo el poder de la hipnosis y puedo cambiar tu apariencia ante los ojos de los demás, incluida tu voz. Y conoces mi identidad como superpotencia, y también soy un holgazán en la escuela, no un estudiante. Por lo que es el candidato más adecuado. Saiki Kusuo puede cambiar la apariencia de una persona a los ojos de los demás, pero no puede usarlo en sí mismo, por lo que solo puede pedir ayuda a la adivinación. Deja que el adivino se disfrace de Ryuen Sho y pase un día inusual para que nadie más se dé cuenta de que Ryuen Sho ha desaparecido. No estoy simplemente inactivo, tengo una tienda en la escuela. Antes vendía agua. Xi'an Bumin inmediatamente argumentó. La tienda de adivinación solía ser muy popular en la escuela, pero esto es solo durante el verano, y la persona promedio solo irá a la adivinación una vez, por lo que el negocio de la tienda de adivinación ahora solo puede considerarse promedio. A la divina no le falta dinero y su propósito al venir a esta escuela es simplemente encontrar a la persona adecuada. Entonces, ¿ayudarás? ¿Ayuda? Sin la menor vacilación, Xi'an Bumin asintió. Pero hay una condición. ¿Qué? Cuando llegue el momento, tendrás que tomarte un día libre para tener una cita conmigo. Rechazo. Aunque la divina tiene un rostro exquisito y una figura orgullosa, Saiki Kusuo aún se negó sin dudarlo. Ah. ¿Por qué? Tengo que hacer un sacrificio tan grande por ti. Sí, 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 realmente necesito tu ayuda. Te debo un favor. Si simplemente vamos de compras y nos divertimos juntos, entonces puedo aceptar de mala gana, pero tengo condiciones. El tiempo y el itinerario dependen de mí. Respondió Saiki Kusuo. Se puede decir que ahora es un momento crítico y que realmente necesita la ayuda de la adivinación. Y si estableces tu propio horario e itinerario, podrás evitar muchos problemas. Después de todo, leer juntos en la biblioteca o comer pudín toda la tarde puede considerarse en cierto sentido una cita, actividades tan aburridas que pueden hacer que el adivino se decepcione de él y pierda interés en él. Todo está bajo control. Bien. Después de escuchar las palabras de Saiki Kusuo, el rostro de Sangbumin inmediatamente estalló en una sonrisa y luego asintió vigorosamente. Es un trato. No solo por la promesa de Kusuo Saiki, sino también por la adivinación, sintió que este asunto podría ser muy interesante. Está bien, déjame observar su situación primero. Saiki Kusuo luego usó su clarividencia para observar la situación de la clase D. En ese momento, afuera del edificio de dormitorios, Daichi Isisaki, Alberti Mio y Buki estaban parados y charlando junto al césped. Realmente, Ryuen aún no ha venido. Normalmente, ya debería haber obtenido información de boca del hombre llamado Kinu. Isisaki Daichi pateó piedras con aburrimiento. Espera un poco más, tal vez esa persona tenga una boca dura, o tal vez realmente no sepa ninguna información. Y Buki Mio se encogió de hombros. Solo espera un poco más. Albert también dijo lentamente. Sí, sí, Longyuan tiene algo que hacer ahora. Saiki Kusuo luego activó su habilidad para teletransportarse a adivinar cerca del edificio de dormitorios y al mismo tiempo usó hipnosis para hacer que otros lo vieran como Ryuen Sho. Puedo hablar contigo directamente telepáticamente, simplemente haz lo que sé hacer y haz cualquier pregunta en tu mente. La voz de Saiki Kusuo sonó en la mente de Xian Bumin. Bien. Xian Bumin asintió. Simplemente actúa como Ryuen Sho como un gánster. Al escuchar la voz de Kusuo Saiki, Sang Bumin caminó frente a varios estudiantes de la clase D con un paso de repudiar a sus familiares. Ryuen, eres demasiado lento. Al ver venir a la divina, Ibuki Mio frunció el seño y dijo. No conozco a esta gente. Que no cunda el pánico, el nombre de esta chica es Ibuki Mio, el nombre del hombre negro es Albert y el nombre del último chico es Izaki Daichi. Dijo Saiki Kusuo de inmediato. De acuerdo. Xian Bumin respondió a la otra parte en su corazón y luego dijo. Lo siento mucho, Ibuki Kun. De repente, al escuchar a Ryuen Sho hablar con palabras tan educadas, varias personas presentes quedaron atónitas. Long Yuan, ¿qué está pasando? Lo escuché mal o simplemente usó la palabra compañero de clase? Está siendo arrogante. Long Yuan está enojado. Oye, 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 no olvides tu identidad. Ahora eres el líder de la clase D, un hombre tan despiadado como un gánster. Saiki Kusuo recordó de inmediato. Oh oh oh, ¿no es esto recién comenzando y sin experiencia en interpretar a otras personas? Dijo Xian Bumin, y al mismo tiempo, el contenido de la película de gánsteres que había visto locamente apareció en su mente, y Saiki Kusuo también se vio obligado a revisarla juntos. Sé lo que tengo que hacer. Una sonrisa de confianza apareció en el rostro de Xian Bumin y, al mismo tiempo, levantó la cabeza y el pecho, con una pizca de arrogancia en sus ojos. Bien hecho, sigue así. Saiki Kusuo elogió en su corazón. Pero en ese momento, Xian Bumin volvió la cabeza, miró a Isisaki Daichi y dijo con voz fría. Arrodillarse. Saiki Kusuo se sobresaltó de repente. ¿Qué estás haciendo? No todos los jefes de pandillas que veo regañen así a sus hermanos menores. Xian Bumin explicó rápidamente en su mente. ¿Cómo puede alguien decir esto directamente? Incluso Longyuan no debería. Justo cuando Saiki Kusuo tenía dolor de cabeza, Isisaki Daichi se dejó caer y se arrodilló en el suelo junto a él. Innumerables signos de interrogación surgieron en la cabeza de Kusuo Saiki. Lo siento mucho, Ryuen. Simplemente seguí a Yamauchi durante varias horas, realmente no encontré nada inusual. Lo siento mucho. Isisaki Daichi se arrodilló en el suelo, con la frente presionada contra el suelo. No, ¿qué te hacía normalmente Longyuan? El siguiente paso es decir. Ni siquiera quieres llamarme padrino. Dejen de imitar películas. ¿Y por qué el padrino? Saiki Kusuo gritó en su mente. Capítulo 102. Longyuan Xian, si la cabeza rueda como una pelota de fútbol. Afortunadamente, bajo la moderación de Saiki Kusuo, el adivino disfrazado de Ryuen Sho no hizo nada inusual. Ryuen, eso es suficiente. Después de todo, Isisaki debería ser lo mejor que pueda. Después de todo, la otra parte no es una persona ociosa. Ibuki Mio frunció el seño y lo disuadió. Aunque sabía que la habilidad de Ryuen Sho era necesaria para la clase D, por lo que Ibuki Mio estaba dispuesta a seguir las instrucciones de Ryuen Sho, no estaba completamente de acuerdo con algunas de las acciones de Ryuen Sho. Oh. ¿Quién te crees que eres? ¿Me estás ordenando? Xian Fu Min continuó imitando la imagen del gánster en su corazón y le dijo a Ibuki Mio. Aunque Ibuki Mio estaba un poco triste, solo pudo fruncir los labios avergonzada y luego dijo. Siempre siento que hoy tienes un temperamento extraño. ¿Sabías algo de esa persona llamada Saiki Kusuo? Sí, sí, sería mejor si pudiéramos aprovechar esta oportunidad para evitar que la clase D nos cause problemas, pero después de que Longyuan sea restaurado, será problemático si se descubren estos cambios. Saiki Kusuo pensó eso en su corazón, y luego le ordenó a su adivino que respondiera. No hay información valiosa, por lo que ustedes continúan llevando a cabo las acciones de hoy. Mmm. Ibuki Mio y los demás también asintieron. Estoy cansado, así que volveré hoy. Mientras Xian Fu Min hablaba, imitó los posibles movimientos de Ryuen Sho y entró al edificio de dormitorios con un paso que no reconoció. ¿Alguna vez has sentido que hay algo extraño en Longyuan hoy? Y Shisaki Daichi se tocó la cabeza y miró la figura que se alejaba de Xian Fu Min, con los ojos llenos de dudas. Es razonable, después de todo, nuestra clase fue completamente derrotada en el festival deportivo de hoy, Ryuen estaba lleno de confianza en este festival deportivo, pero al final nosotros, él es el mayor perdedor. Ibuki Mio parecía saber la razón por la cual Ryuen Sho había cambiado así, lo analizó y dijo. Y esta es también la primera vez que otros engañan a Longyuan. Primero déjelo que se calme un poco. Tiene sentido. En el edificio de dormitorios, Xian Fu Min siguió las instrucciones de Saiki Kusuo y entró en el ascensor hasta el piso donde se encontraba la clase D. Adelante, la tercera habitación a la derecha es la habitación de Ryuen Sho. Después de escuchar las instrucciones que le dio Saiki Kusuo en su corazón, Xian Fu Min llegó a la puerta de la habitación de Ryuen Sho. No tengo una tarjeta de acceso aquí. No es un problema. Cuando sonó la voz de Saiki Kusuo, la puerta frente a él se abrió instantáneamente. Esta superpotencia es realmente conveniente. No me parece. Kusuo Saiki, que estaba en su habitación, suspiró y giró la cabeza para mirar detrás de él la estatua de piedra de Ryuen Sho. Después de que sus acciones provocativas se congelaron, en realidad parecía un poco divertido. Si no fuera por esa maldita superpotencia, las cosas no serían así. La tarjeta de estudiante de Ryuen Sho estaba en su bolsillo, pero también se convirtió en piedra junto con su dueño. Puedes dormir aquí hoy y tratar de no cambiar la distribución de la habitación. Yo me ocuparé de otras cosas. Saiki Kusuo le dijo esto al adivino y luego regresó a su casa a cientos de kilómetros de distancia con el Shoryuen Petroquímico de edición limitada. Después de todo, dejar esta estatua de piedra en el dormitorio sería demasiado arriesgado. En este momento, la casa de Kinu, madre del niño. Papá. Saiki Kuniaru y Saiki Kurumi se miraban con amor. Al momento siguiente, Saiki Kusuo regresó a casa con la estatua de piedra. Ah. Kusuo. ¿Por qué regresaste de repente? Saiki Kuniaru lanzó una mirada extremadamente sorprendida y miró a Saiki Kusuo con una expresión de sorpresa en su rostro. Normalmente vuelvo a esta hora todos los días. Saiki Kusuo no abrió la boca y respondió directamente telepáticamente. Ksiaonan, ¿qué trajiste? Y Saiki Kurumi también miró la estatua de piedra junto a ella con una mirada perpleja. Es un regalo para nosotros. Con una sonrisa en su rostro, Kinu Kusuo-chun caminó hacia la estatua de piedra, la observó cuidadosamente y al mismo tiempo no pudo evitar extender su mano y tocarla ligeramente. Este es mi compañero de clase. Debido a un accidente, se convirtió accidentalmente en una estatua de piedra. Para evitar accidentes, tuve que traerlo de regreso. Esta es la primera vez que Ksiaonan trae a un compañero de clase a su casa, simplemente no esperaba que pareciera una piedra. No hay manera, después de todo. Antes de que Saiki Kusuo pudiera decir algo, escuchó un sonido nítido detrás de él. Rien-sho, en estado de estar destrozado. Incluso la cabeza de Rien-sho rodó hacia la esquina como una pelota, con una sonrisa arrogante en su rostro, pero ahora se veía tan irónico. Junto a él, Saiki Kuniaro estaba parado allí con una expresión apagada en su rostro, pero accidentalmente empujó la estatua de piedra hacia abajo con sus manos y Rien-sho cayó en pedazos. Rien-sho ya nunca hubiera pensado que algún día llegaría a ser así. Kusuo, de ahora en adelante, confiaré en ti para cuidar de mi madre. Mientras Kimu Kunichun hablaba, mostró una expresión de rectitud en su rostro, luego sacó su teléfono móvil, con lágrimas brotando de sus ojos. Hola, policía. Quiero rendirme. Antes de que Saiki Kuniaro pudiera terminar de hablar, Saiki Kusuo lo detuvo. Cálmate, no tienes por qué entregarte. En realidad. En este caso, siempre que uses tu capacidad de recuperación, podrás recuperarte. Saiki Kusuo dijo esto, y luego recogió la cabeza de Rien-sho del suelo y activó su capacidad de recuperación, permitiéndole a Rien-sho tener un cuerpo completo nuevamente. Aunque la capacidad de recuperación no puede restaurar la normalidad a una persona en estado petrificado, si la estatua de piedra está dañada, aún se puede reparar usando la capacidad de recuperación. Eso es genial, Kusuo. No seas demasiado feliz demasiado pronto. No volverá a suceder nada. La capacidad de recuperación sólo se puede usar en el mismo objeto una vez al día. Si algo vuelve a suceder. Había un poco de sudor en la frente de Kusuo Saiki, si sucediera algo inesperado, las consecuencias serían desastrosas. Si muriera, yo debería tener al menos el 2% de la responsabilidad. No te preocupes, Xiaonan. Saiki Kurumi tenía una suave sonrisa en su rostro. Cuando llegue el momento, pondré a tus compañeros de clase, en ese armario libre, y no pasará nada extraño. Bueno eso es todo por ahora. Déjame ayudarte a moverlo. Kimu Guochun se ofreció como voluntario. No, lo haré yo mismo. Saiki Kurumi nunca permitirá que ocurra ningún accidente. Al día siguiente, temprano en la mañana, Saiki Kurumi llegó temprano al salón de clases y cuando nadie lo notó, usó sus superpoderes para observar la ubicación de la adivinación. En este momento, Xiang Guomin, disfrazado de Rien Sho, ha llegado al salón de clases. Rien Sho vino al salón de clases tan temprano hoy. Normalmente, suele llegar al salón de clases a una hora determinada. Nunca lo mires. Después de que todos en la clase debieron la adivinación, una expresión de miedo apareció en sus rostros. Ah, 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 resulta que suele venir al salón de clases a una hora determinada. Es un poco diferente de lo habitual. Saiki Kusuo dijo en su corazón. Pero afortunadamente, con la personalidad extrema de Rijuwen, no muchos estudiantes parecen tener contacto con él. Esto también debería reducir muchos problemas. Debes tratar de no tener demasiado contacto con otras personas hoy y mantenerlo así hasta que termine la escuela. Terminado, ¿sabes? No te preocupes, déjamelo a mí. La adivina respondió a Saiki Kusuo con gran confianza. Buenos días, Rijuwen, ¿llegas tan temprano hoy? Cuando la campana estaba a punto de sonar, Isisaki Daichi llegó al salón de clases y saludó a Sangbumin con una voz de gran asombro. Kimu dijo que no tuviera ningún contacto con otras personas. Mientras pensaba esto, Xiangbumin giró la cabeza y desvió la mirada hacia otros lugares, ignorando deliberadamente a Isisaki Daichi. Oye, 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 ¿es demasiado? Saiki Kusuo estaba un poco preocupado en su corazón. Longyuan, ¿Longyuan todavía está enojado? Todavía se preocupa demasiado por los eventos de ayer, es una lástima. Sin embargo, Isisaki Daichi estaba más asustado que Saiki Kusuo. Bueno, Rijuwen, te lo prometo, si sigo siguiendo a Yamauchi hoy, definitivamente podré obtener más información. Carretera de comunicación muy transitada de Daichi Isisaki. Pero la adivina aún así lo ignoró. Isisaki Daichi frunció los labios avergonzado y regresó a su asiento. Sí, sí, es inexplicablemente efectivo, no. Saiki Kusuo suspiró en su corazón, todo solo podía esperar hasta la noche. El día finalmente llega a su fin y el cielo se oscurece. Saiki Kusuo llevó la adivinación al lugar donde ayer conoció a Rijuensho. Sí, sí, deberíamos estar casi listos. Saiki Kusuo colocó la estatua de piedra de Rijuensho donde estaba antes, sosteniendo la misma bolsa de embalaje que ayer, excepto que no era un pudín de sabor limitado, sino un trozo de pudín común y corriente. Estoy realmente agotado hoy. Xiambumin estiró su cintura. Se puede decir que hoy estuvo muy ocupada. Estaba bien tener clases en la escuela, pero casi causé problemas cuando casi entré al baño de mujeres después de clase. Se recuperará en un minuto. No tendrá memoria durante este periodo. ¿Qué debemos hacer entonces? Preguntó Xiambumin con cierta preocupación. Solo asegúrate de que no haya grandes errores en su memoria antes y después. Respondió Saiki Kusuo. Entonces, ¿qué pasa si casualmente mira su teléfono y descubre que la fecha es incorrecta? Está bien, no te preocupes. Respondió Saiki Kusuo. Saiki Kusuo tiene la capacidad de controlar su mente, y esta habilidad puede incluso mostrarse de forma distorsionada. Por ejemplo, todo el mundo en este mundo tiene el pelo colorido, que es como lo llama Saiki Kusuo. Kusuo Saiki también ha usado esta habilidad antes, lo que hasta cierto punto oscurece hasta qué punto la gente en este mundo se preocupa por el tiempo. Después de todo, si no lo configuramos así, probablemente habrá errores en la línea de tiempo de la trama. Saiki Kusuo pensó eso en su corazón. Está bien, prepárate para irte. Oye, ¿vas a echarme después de que haya hecho mi favor? Xiambumin hizo un ligero puchero y dijo. Si otros te ven primero después de recuperarse, me temo que causará más problemas. Está bien, está bien, no olvides nuestro acuerdo más tarde. Después de que Xiambumin terminó de hablar, e inmediatamente se fue de aquí. Saiki Kusuo se centró en Rejuensho frente a él, y solo pasaron 10 segundos antes de que el oponente volviera a su estado original. Sí, sí, debería poder superarlo, pero siempre siento que hay un olor vago similar a bolas de naftalina en el cuerpo de Long Yuan. Es porque está colocado en un gabinete vacío. En términos de memoria, básicamente mantuve el mismo entorno y acciones que el día anterior, pero no podemos dejar que las cosas vuelvan a ser como antes. Tenemos que encontrar una manera de evitar que las cosas empeoren. Kusuo Saiki pensó esto en su corazón, y luego se paró frente a Rejuensho, manteniendo la misma apariencia que antes de que le quitaran las gafas. Al mismo tiempo, las piedras del cuerpo de Long Yuanxian se cayeron gradualmente. Espera un minuto, no me culpes por ser grosero. La voz de Long Yuanxian sonó y en este momento había vuelto completamente a la normalidad. Y no tenía idea de lo que le había pasado antes. Sí, 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 parece que no notó nada inusual. Así es, nunca antes pensó que su cabeza giraba como una pelota de fútbol. En este momento, Rejuensho ya le ha quitado la mitad de las gafas a Saiki Kusuo y está a punto de ver los ojos de Saiki Kusuo. Saiki Kusuo de repente se echó hacia atrás, evitando el ataque de Rejuensho. Rejuensho estaba un poco sorprendido de que Saiki Kusuo fuera más ágil de lo que pensaba, pero pronto una sonrisa emocionada apareció en su rostro. Oh, eres bastante bueno en eso, pero cuanto más te resistes, más interesante se vuelve. No estoy muy feliz hoy. La ira por perder el festival deportivo debería derramarse sobre ti. En realidad, eso ya fue ayer. Y justo cuando Rejuensho dio un paso adelante, preparándose para atacar a Kusuo Kiki, de repente sonó su teléfono celular. Vaya. Longyuanxian sacó su teléfono móvil, miró la pantalla y entrecerró ligeramente los ojos. Al mismo tiempo, la voz que alguna vez le perteneció sonaba desde el receptor del teléfono móvil. Escucha, nuestro próximo objetivo es decirte qué hacer para incriminar y derrotar a Oriquita Suzune de clase de Kinosita, tú y Oriquita Suzune estáis en el mismo equipo, espera un momento. Simplemente choca con él, tal como lo hicimos nosotros. Entrenado antes, pretendiendo ser golpeado por el oponente y fingiendo que es un accidente. Capítulo 103. El sindicato de estudiantes cambia, y lo que sigue es una guerra sangrienta. Lo que se reprodujo desde el teléfono celular de Ryuensho fueron las palabras que había discutido con otros estudiantes en la clase sobre cómo incriminar a Oriquita Suzune. Justo ahora, fue Kusuo Saiki quien usó su superpoder para controlar su teléfono móvil y enviar el archivo de grabación anterior a Ryuensho. Esta era la manera de resolver la disputa de hoy entre él y Ryuensho. Dado que Ryuensho cree que la clase B tiene un manipulador detrás de escena, que siga teniendo esta ilusión. Esto debería ahorrarle muchos problemas. Ja 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 ja. Después de escuchar la grabación, Longyuanxian no pudo evitar mirar al cielo y reír. Es interesante, pero aún así aprovechó la oportunidad para grabarlo. Aunque Ryuensho parecía muy tranquilo, su corazón estaba lleno de confusión. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay una grabación? ¿No debería? Manab en nuestra clase es una traidora, pero ella ni siquiera estaba allí en ese momento, ¿verdad? ¿Quién está grabando? ¿Será que hay otros traidores en la clase? No, es imposible, se podría decir que clase B, Aruki Yamauchi lo grabó él mismo. Llegó silenciosamente a nuestra área de descanso clase D y grabó en voz baja. ¿Alguien realmente puede hacer esto? Y en realidad eligió enviarme un mensaje en este momento solo para mostrar su habilidad. Dime que todo está bajo su control, incluyendo el hecho de que vendré a ver a Saiki Kusuo, qué tipo tan aterrador. En realidad, lo grabé. Saiki Kusuo miró inexpresivamente a Ryuensho frente a él. Aunque Ryuensho parecía tener todo bajo su control, Saiki Kusuo sabía muy bien que Ryuensho en realidad estaba un poco confundido ahora. Aruki Yamauchi, es realmente un tipo increíble. Desde el inicio del examen especial, todo estuvo en sus cálculos. Ya he reprobado dos veces. Tengo que ganar el próximo examen pase lo que pase. Sí, 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 el odio hacia Yamauchi es cada vez mayor. Saiki Kusuo frunció los labios, aunque había adivinado que las cosas saldrían así, no había nada que pudiera hacer al respecto. Que Aruki Yamauchi cargue con todo esto, se lo merece. Está bien, está bien, interesante. Pongamos el resultado entre nuestras dos clases en el próximo examen. Dile a ese chico en Yamauchi que incluso si ganas esta vez, usaremos nuestros ojos para vigilarlo. Mientras él muestre su rostro, si hay el más mínimo defecto, lo destrozaremos completamente sin piedad. Saiki, incluyéndote a ti, el perro seguidor, incluso si eres amigo de Shina y Yori, no te dejaré ir fácilmente. Solo espera, definitivamente te pisotearemos. Después de decir estas palabras, Longyuanxian agitó la mano y abandonó el lugar directamente. Extraño, hay un olor inexplicable en mi cuerpo. ¿Hay algo en mi ropa? Al mirar la figura que se marchaba de Ryuensho, Saiki Kusuo exhaló un suspiro de alivio. Al menos en la primera etapa, la otra parte no vio ningún problema, pero el problema aún no se ha resuelto por completo. Unos minutos más tarde, frente al césped detrás del edificio de dormitorios, Albert, Ibuki Mio e Isisaki Daichi se reunieron nuevamente frente al césped. Esto se debe precisamente a que el adivino se disfrazó de Ryuensho y les ordenó repetir hoy la misión de ayer y reunirse aquí nuevamente. En ese momento, Longyuanxian aún no había venido aquí y estaban charlando. Siento que el jardín del dragón ayer y hoy fueron extraños, pero no puedo decir por qué es extraño. Debe estar de mal humor, por la forma en que me trató esta mañana, es obvio que no está satisfecho con nosotros. Pase lo que pase, trata de no hablar de asuntos relacionados con el festival deportivo de ahora en adelante. En ese momento, los pasos de Ryuensho sonaron de repente. ¿Cómo estáis chicos? Longyuanxian rápidamente se acercó a todos y preguntó. ¿A qué huele Longyuan? ¿Son bolas de naftalina? ¿También mezclado con algún olor a humedad? Longyuan no se lavó bien en la ducha, o no sabe cómo lavar la ropa. Pensamientos similares surgieron en la mente de todos casi al mismo tiempo, pero sabían que ahora no podían provocar a Ryuenshian. No quieren que los golpeen. Y Shisaki Daichi miró pensativamente a las personas que estaban a su lado, y luego se giró para mirar a Ryuensho. Ryuuen, he estado siguiendo al tipo llamado Yamauchi durante un día y registré toda su información. Después de terminar de hablar, Isisaki Daichi extendió la mano y le entregó un cuaderno a la otra parte. ¿Eh? Ryuenshian frunció el seño después de ojear el libro. Aruki Yamauchi. 11.31. Am entra al baño. Salió del baño a las 11.34. Am y no se lavó las manos. Ingrese a la cafetería a las 11.55. Am. Pidió tres platos, huevos fritos con tomate, filete de pescado frito y coliflor. Salir de la cafetería a las 12.30. H. 12.42. Compré una taza de té con leche en el camino. Varias hojas de papel en el cuaderno ya estaban llenas de escritura, e Isisaki Daichi registró todas las acciones de Yamauchi Yeruki a lo largo del día. Incluso incluye cuántas veces fuiste al baño y cuánto tiempo pasaste cada vez. ¿Qué intentas hacer mostrándome estas cosas? En lugar de estar enojado, Longyuanxian estaba más confundido. Me pediste que siguiera a Aruki Yamauchi antes para ver si tenía algún comportamiento inusual, pero estaba tan bien disfrazado que no noté nada en absoluto, así que tuve que registrar todas sus acciones. Baja. Dijo Isisaki Daichi muy en serio. Punto punto punto. Riyuanxian se quedó completamente sin palabras, no supo qué decir por un rato, lo único que pudo hacer fue apretar el puño y golpear fuerte a Isisaki Daichi en la cara. Después de vencer a Isisaki Daichi durante tres minutos completos, Riyuanxian finalmente se detuvo. Yamauchi de la clase B es más problemático de lo que pensaba. Longyuanxian se secó los puños, luego sacó su teléfono móvil y reprodujo la grabación anterior. ¿Cómo es eso posible? ¿Alguien realmente estaba grabando allí? Los ojos de Ibuki Mio estaban llenos de sorpresa, no esperaba la existencia de esta grabación en absoluto, al igual que el incidente de Sudouken el semestre pasado. ¿Podría ser que todavía hay traidores en nuestra clase? Es muy probable que Kinocita sea este candidato. Revisé el teléfono móvil de Kinocita con anticipación. Parece que no le pasa nada. La caída anterior puede haber sido un accidente. Dijo Riyuanxian. ¿Quién es ese? Es muy posible que Manabe sea solo un traidor en la superficie, encubriendo a otro traidor. Existe otra posibilidad, no hay otros traidores entre nosotros, o el propio Yamauchi se coló para grabar. En otras palabras, nuestro lugar ácido se han manipulado en secreto y se han implantado equipos de grabación. La expresión de Longyuanxian gradualmente se volvió seria, justo como pasó antes. ¿Cómo diablos lo hizo? La mirada dudosa en los ojos de Ibuki Mio se volvió cada vez más intensa. ¿Podemos comprobar la vigilancia para descubrir su identidad? No hay duda de que no sirve de nada. Longyuanxian negó con la cabeza. Dado que Yamauchi puede alcanzar este nivel, significa que se ha anticipado a estas situaciones. Me temo que todo ha evitado al monitor. No hay necesidad de que hagamos un trabajo inútil. En cualquier caso, debemos hacer algo en el próximo examen. Tomemos medidas, vamos a llevar a Yamauchi a una situación desesperada. En el dormitorio, Saiki Kusuo ha estado observando todo con su clarividencia. Parece que este asunto se ha resuelto con éxito. Saiki Kusuo exhaló un largo suspiro de alivio. Este asunto finalmente ha llegado a su fin. Al menos Ryuen Sho no notó ningún cambio en su cuerpo. Al enviar esa grabación a Ryuen Sho, no solo pudo desviar la atención de Ryuen Sho, sino también confirmar que no tenía nada que ver con el controlador detrás de escena de la clase B. Pero de ahora en adelante, Ryuen Sho definitivamente apuntará a la clase B aún más. Hablaremos de lo que sucederá a continuación, pero al menos hemos resuelto el asunto inmediato. No puedo estar tranquilo este semestre. Saiki Kusuo se sintió impotente y suspiró. Antes de darme cuenta, había pasado casi una semana. No pasó nada especial durante este tiempo, excepto el cambio de miembros del consejo estudiantil. La escuela celebró una elección general para determinar los miembros del próximo sindicato de estudiantes e inmediatamente marcó el comienzo de la ceremonia de traspaso de los sindicatos de estudiantes nuevos y antiguos. Aunque a Kusuo Saiki y otros no les importan estas cosas, debido a las reglas, todos los estudiantes deben ir al lugar para ver la ceremonia, y la clase B de Kusuo Saiki está muy cerca de la tribuna. Entonces, por favor, da las últimas palabras de la presidenta del consejo estudiantil, Oriquita. Oriquita Manabú siguió el discurso del presentador y caminó lentamente hacia el micrófono preparado en el podio. Estoy orgulloso de haber dirigido el sindicato de estudiantes durante aproximadamente dos años y también estoy muy agradecido. Gracias. Las palabras de Oriquita Manabú son muy simples y parece pensar que preparar demasiadas líneas es una pérdida de tiempo. Hermano, está a punto de graduarse. En ese momento, Oriquita Susune estaba mirando a Oriquita Manabú desde la distancia, con los ojos llenos de admiración y orgullo. Presidente del consejo estudiantil, Oriquita, gracias por su arduo trabajo hasta ahora. Ahora, me gustaría pedirle a la recién nombrada presidenta del consejo estudiantil, Minami Yunya, clase A, segundo año, que diga algo. Después de que el anfitrión terminó de hablar, otra persona se acercó a la multitud. Saiki Kusuo recordaba a esta persona, lo había conocido una vez antes durante la carrera de relevos y parecía que su relación con Oriquita Manabú no era buena. Soy Nagumo, el presidente del consejo estudiantil de la clase A del segundo año, Oriquita. Muchas gracias por tu estricta y amable guía hasta ahora. Me siento muy honrado de poder acompañar al mejor presidente del consejo estudiantil del pasado que ha demostrado una de las mejores habilidades de liderazgo y también quiero mostrar respeto. Después de terminar de hablar, inclinó profundamente la cabeza en dirección a Oriquita Manabú. Aunque había muchas personas presentes, Saiki Kusuo podía escuchar claramente los pensamientos de la otra parte debido a la corta distancia. Mayor Oriquita, aunque te respeto mucho, después de que te gradúes, no habrá nadie en esta escuela que pueda competir conmigo. Eso sería demasiado aburrido. Sí, sí, de hecho es un tipo problemático. Saiki Kusuo negó levemente con la cabeza. Al mismo tiempo, Nan Junya también se dio la vuelta y se enfrentó a todos los estudiantes presentes. Una sonrisa significativa apareció en su rostro. Permítanme presentarme nuevamente. Mi nombre es Nan Junya. Esta vez seré la presidenta del consejo estudiantil de la escuela secundaria avanzada. Por favor, denme sus consejos en el futuro. Iré directo al punto. En primer lugar, prometo cambiar el mandato y el nombramiento del sindicato estudiantil, así como las elecciones generales. Creo que las elecciones generales celebradas en diciembre por el expresidente del consejo estudiantil Oriquita pueden ser. Se cambió a octubre. Será un intento de transferir el pensamiento a la próxima generación en una etapa temprana, lo que tendrá un cierto efecto. Por lo tanto, considero que este es el momento en que el nuevo sindicato de estudiantes pasa a una nueva etapa. También transferirá los pensamientos del presidente del sindicato de estudiantes y de los cuadros del sindicato de estudiantes. El mandato se cambió para que sea indefinido mientras esté en la escuela, y uno puede continuar sirviendo hasta la graduación. Al mismo tiempo, abolir el sistema de elecciones generales y estipular el límite de número, y crear un sistema que siempre pueda aceptar funcionarios del consejo estudiantil. En otras palabras, siempre que sean personas excelentes y necesarias, no importa cuántas personas puedan convertirse en miembros del consejo estudiantil en cualquier momento. Por si acaso, alguien fue considerado no apto para el cargo durante el período, como punto de partida, permítanme declarar a los estudiantes, maestros y funcionarios del sindicato estudiantil liderados por el expresidente del consejo estudiantil reunido aquí, como el futuro sistema escolar. En primer lugar, planeo destruir todo lo que los sindicatos estudiantiles anteriores han observado y cómo debería ser la escuela. Todos los presentes hablaban mucho, aunque Nagumo ya acababa de expresar su respeto por Orikita Manabu, todas sus decisiones ahora parecían negar todo lo que Orikita Manabu había hecho. Lo que más preocupaba a Kuzu Osaiki era el corazón de Nagumo Masaru. Aburrida, muy aburrida. Sin la academia Orikita, ¿qué tan aburrida sería esta escuela? Hay demasiadas personas incompetentes reunidas en esta escuela. Se dice que es un salón de clases basado en la meritocracia, pero hay muchos productos defectuosos mezclados. Orikita Senpai todavía es demasiado gentil y trata esa basura. El nivel de tolerancia es tan alto que quiero deshacerme de todos esos tipos. Las personas sin habilidades no están calificadas para sobrevivir en esta escuela. No puedo esperar para que esta escuela se parezca a mí. Los que son capaces pueden subir a la cima y los que no son capaces pueden caer al fondo. Sí, sí, sí. Los ojos de Saiki Kuzuo siempre estaban fijos en Nagiun-ya. Capítulo 104. ¿Es todo esto el plan de Kuzuo Saiki? Originalmente quería implementar el nuevo sistema que quería de inmediato, pero desafortunadamente no puedo hacerlo porque el nuevo presidente del consejo estudiantil tendrá varias limitaciones. Nagumo mantuvo una sonrisa en su rostro y giró la cabeza para mirar a Orikita Manabu detrás de ella, no hubo ningún cambio en la expresión del rostro de este último. Senpai Orikita todavía está en la escuela, y todavía hay sus partidarios en el sindicato de estudiantes. Si negamos todos sus sistemas ahora, me temo que causará algunos problemas. Nanjun-ya pensó eso en su corazón. Prometo comenzar una gran revolución en el futuro cercano. Los estudiantes que sean capaces podrán ascender, mientras que los estudiantes que no sean capaces caerán al fondo. Convertiré esta escuela en una verdadera escuela de meritocracia. Por favor, denme su orientación. Mientras Nagumo Masaru hablaba, todo el estadio quedó inmediatamente en silencio debido a esta declaración, pero entonces, casi todos los estudiantes de segundo año gritaron de alegría, rompiendo el silencio. Parece que Nagumo ya está en segundo grado. Tiene un estatus muy alto entre el grado. Pero no debería haber demasiado contacto entre los alumnos de segundo grado y nuestros alumnos de primer grado, probablemente, se dijo Saiki Kusuo. Después de la reunión de reelección, todos los estudiantes se fueron uno tras otro, y Kusuo Saiki también se estaba preparando para regresar a su dormitorio. En ese momento, una persona lo llamó por detrás. Saiki-san, puedes esperar un momento. Saiki Kusuo se dio vuelta y vio a una chica en la clase, su cabello oscuro era ligeramente rizado y le caía hasta los hombros, tenía rasgos hermosos, pero sus ojos agudos daban a la gente la impresión de que tenía una personalidad muy fuerte. ¿Cómo se llama este hombre? Parece llamarse Sato Maya. El cerebro de Saiki Kusuo daba vueltas rápidamente y recordó el nombre de la otra parte. Maya Sato no es el tipo de persona que no tiene sentido de presencia en la clase, por el contrario, tiene un sentido de presencia en la clase muy alto. Es una chica como Karuizawa Megumi, y su relación con Karuizawa Megumi también es muy cerca. Durante el examen especial en la isla artificial, Sato Maya y varias otras chicas tuvieron una discusión muy acalorada con Ike Kanji sobre si comprar un segundo baño. Y es precisamente por esta razón que Saiki Kusuo y Sato Maya no tienen ninguna comunicación entre ellos, y la propia Sato Maya básicamente solo está activa en el círculo de niñas y tiene una relación relativamente pobre con los niños de la clase. Pero Saiki Kusuo puede notar que Sato Maya parece estar prestándole cada vez más atención recientemente. Saiki, al principio no tenía mucha presencia en la clase, pero desde que terminaron las vacaciones de verano, he quedado un poco impresionado con Saiki, y su actuación en el festival deportivo fue realmente hermosa. Ahora finalmente tengo la oportunidad de que Kimu esté solo, así que debería aprovechar esta oportunidad para construir una relación con él. Sí, sí, aquí viene otra vez el tipo problemático. Saiki Kusuo podía escuchar claramente la sincera voz de Sato Maya. Sato también es una chica que fácilmente atrae la atención de los demás. Saiki Kusuo todavía quiere evitar el contacto con personas como Sato Maya tanto como sea posible. Tener una Karuizawa Megumi ya le ha causado muchos problemas. Si hay otra Sato Maya, me temo que será más problemático. Disculpe, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué debería decir? ¿Puedes prestarme algo de tiempo? Tengo algo que decirte. Saiki probablemente no rechazará mi solicitud. Lo siento, no es lo que querías. Kimunan Xion pensó en su corazón y luego dijo directamente. Lo siento, tengo otras cosas de las que ocuparme más tarde. Ah. Sato Maya estaba un poco sorprendida por la respuesta casi sin vacilar de Saiki Kusuo, pero ella respondió muy rápidamente y continuó. Está bien. No te haré perder mucho tiempo. Solo haré algunas preguntas, ¿de acuerdo? Sí, sí, ya dije lo que dije. Si me niego de nuevo, será un poco problemático. Sato tiene buenas relaciones interpersonales entre las chicas de la clase. Si es aislado colectivamente por ellas, definitivamente será lo mismo montón de problemas. Saiki Kusuo suspiró en su corazón, la otra parte no le dio espacio para negarse en absoluto, por lo que solo pudo asentir. Está bien, hablemos allí. Genial, déjame preguntarte algo primero. ¿Kinu, tú, tienes novia ahora? Maya Sato siguió a Kusuo Saiki a un lado e inmediatamente preguntó, al mismo tiempo que sus ojos se abrieron con curiosidad. Me di cuenta antes de que Karuizawa y Saiki tienen una relación muy cercana. Me pregunto si hay algo pasando entre ellos dos, Karuizawa claramente parecía preocuparse por Hirata antes. ¿Por qué él y Hirata se juntaron después de las vacaciones de verano? ¿Estamos tan cerca de Saiki? No. Saiki Kusuo no dudó e inmediatamente sacudió la cabeza en señal de negación. Después de todo, la influencia de Karuizawa Megumi en la clase no es pequeña. Tiene muy buena apariencia y figura. Aunque su personalidad no es adorable a los ojos de los demás, hay muchos chicos en la clase e incluso en el lado que tienen razón. Tiene una buena impresión. Si para entonces se difunde algún rumor infundado, Kusuo Saiki estará en problemas en la escuela. Oh, eso es todo, entonces, puedo pensar en ti como reclutando una novia. Después de escuchar las palabras de Saiki Kusuo, el rostro de Sato Maya inmediatamente mostró una sonrisa y preguntó con impaciencia. Pero antes de que Sato Maya pudiera decir algo, una voz familiar sonó desde un lado. Sato, Saiki, ¿qué están haciendo ustedes dos? La fuente de la voz no era otra que Karuizawa Megumi. En ese momento, Karuizawa Megumi era como un gatito curioso, inclinándose hacia adelante y rápidamente acercándose al lado de Saiki Kusuo. No, es nada. Las palabras ya habían llegado a un lado, y Sato Maya solo pudo tragarlas con fuerza, después de todo, esas palabras no eran adecuadas para decirlas cuando otras chicas estaban presentes. Es más, es Megumi Karuizawa quien parece tener algunos pensamientos especiales sobre Kusuo aquí recientemente. De hecho, todo esto fue exactamente lo que hizo Saiki Kusuo. Usó telepatía para leer la voz de Karuizawa Megumi desde el principio, y sabía la dirección en la que caminaba Karuizawa Megumi, por lo que llevó a Sato Maya a ese lugar con anticipación, justo a tiempo para que Karuizawa Megumi la encontrará y la detuviera. Maya Sato dijo algo extraño. Sí, sí, aunque Sato parece simplemente querer acercarse a mí y no ha confesado todavía, es realmente difícil lidiar con una pregunta tan directa. Por supuesto, es imposible para mí responder afirmativamente. Bueno, y no quería que la situación se volviera demasiado embarazosa, así que le pedí a Karuizawa que me ayudara a evitar esta vergüenza. Saiki Kusuo pensó en su corazón que llamar a Karuizawa Kei le ahorraría muchos problemas. Estaba pensando que Kimu y yo no habíamos hablado mucho antes, así que podríamos intercambiar información de contacto y demás. Maya Sato dijo de inmediato, luciendo muy tranquila en su expresión. Oh oh. Dijo Karuizawa Megumi con una sonrisa, mientras se acercaba un poco más a la posición de Saiki Kusuo. Kimu, ¿estás libre esta noche? Escuché que la tienda de postres lanzó una nueva variedad, ¿quieres probarla? Mirando la mirada de Sato, probablemente quiera entablar una conversación con Saiki, ¿verdad? Pero, no puedo dejar que tengas éxito así. Oye, oye, este asunto no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Porque parece que te has encontrado con un enemigo. Seimuna se quejó de su ambición. Se ven muy íntimos, pero Saiki acaba de decir que él y Karuizawa no son amantes, entonces, Saiki es de hecho el objetivo de Karuizawa. Aunque el lanzamiento de nuevos productos en la tienda de postres es realmente muy atractivo, y de hecho estoy planeando ir allí, pero no puedo aceptarlo en absoluto ahora, de lo contrario me veré involucrado en la disputa entre estas dos personas. Entre ellos, esto es un problema. Saiki Kusuo se dio cuenta de que las cosas parecían ponerse más problemáticas después de llamar a Karuizawa Kei. Lo siento, tengo otros planes para la noche. Ah, ¿de verdad? Um, Saiki Kun, como acabo de decir, intercambiemos información de contacto. Como compañeros de clase, nunca antes habíamos tenido la información de contacto del otro, lo cual no se siente bien. Si tienes algún problema con tus estudios después de cambiar tu número, también podéis hablar entre vosotros. Um. Ahora que las palabras de la otra parte habían llegado a este punto, Saiki Kusuo solo pudo asentir con la cabeza e intercambiar información de contacto con Satomaya. Karuizawa Megumi a un lado mantuvo una sonrisa en su rostro. Es mejor irse rápido. Después de terminar el asunto, Saiki Kusuo abandonó rápidamente el lugar para evitar una mayor escalada de problemas. Después de que Saiki Kusuo se fue, los ojos de Karuizawa Megumi y Satomaya se encontraron. No esperaba que tomaras la iniciativa de hablar con Kinu. Siento que ustedes dos nunca antes habían tenido contacto, ¿verdad? Preguntó Karuizawa Megumi. De acuerdo. Maya Sato asintió con una sonrisa significativa en su rostro. Bueno, acabo de preguntarle específicamente a Saiki. Parece que aún no tiene novia. Lo noté durante el festival deportivo. Se veía bastante guapo mientras corría. ¿Estás planeando perseguir a Kinu? No estoy seguro todavía, pero por ahora, no es imposible desarrollar una relación primero. Maya Sato levantó ligeramente la barbilla y miró a Karuizawa Megumi a los ojos, pero no notó ningún rastro de pánico en los ojos de la otra persona. ¿Qué tiene de bueno Saiki? ¿La actuación de Hirata también es buena? No. ¿Por qué no consideras a Hirata? Debe haber muchas chicas persiguiendo a Hirata. Es demasiado difícil. Y creo que Saiki está más en línea conmigo. Siento que ustedes dos no son muy adecuados el uno para el otro. ¿Qué pasa? Karuizawa, te ves muy preocupada, ¿será que te gusta Saiki? De ninguna manera. ¿Cómo es posible? Después de escuchar estas palabras, la cara de Karuizawa Megumi instantáneamente se puso roja y rápidamente sacudió la cabeza.